¡Suscríbete al canal! ¡Qué diversión ir por mi condado a esta velocidad! Pero si pasaba a 60 km por hora ¡Es cierto! Un segundo Sí, vale ¡Vaya, vaya! ¡Qué diversión pasar por mi condado con esa velocidad! ¡Ah, pero se iba a 60! ¡Es cierto! ¿Cómo hubo que a velocidad, caballero? ¡Vaya, vaya! Esto adelanta por la derecha, ¿no? A un vehículo que está allá por la carretera ¿Qué tal? Es divertido, ¿no? Se adelanta por la izquierda No tiene toda la razón, señor agente Ya Mira por esta vez que pasa, ¿entendido? Vale, muchas gracias No quiero altas medidas en mi condado Sí, lo entiendo, al final es un condado tranquilo Vale, si usted viste el coche por detrás, de adelante Le perdona la culpa ¿Cómo, cómo? Revientalo Pero... No, no No, gracias Bien, que estaba poniéndote a prueba Si llegas a hacer eso, te arrestaría Claro Buen trabajo Buen día Muchas gracias Muchas gracias, que tenga buen día Buen día Le seguiré constantemente para que vayan despacio, inevitablemente Les obligaría a ir despacio todo el rato ¡Suscríbete al rato! ¡Ostia, qué coñazo! ¡Acelera, ostia! ¡La madre que me parió! ¡Y tú igual, coño! ¡Acelerad! ¡Acelera, ostia! 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 41 disparos 41 disparos ¡Ay, me falte, Dios! 42 disparos ¡Ay, me falte, Dios! Grande Carola, ya voy sacando la calle chila ¿Qué pasa? ¿Aquí andáis? ¿Qué pasa, William? Escucha, William, William ¡Ay, me falte, Dios! ¡Shh! 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 Me ha recomendado el doctor que no lo haga ¿Por? La artritis Tiene sentido ¿Está seguro? Te lo prometo Ojalá ser joven y terso como tú, amigo Me lo haría más a menudo Patrón, pero a mí me estás llevando el diablo Como yo te lo quieres ¿Por qué te lleva el diablo? No me digas eso ¿Crees en Cristo? Este por la vida mala que lleva No tengo dinero No tengo novia No tengo nada No tengo nada Trato de conseguir unas evas Y no sé No tengo risk Like, I'm fucked up, bro Escúchale joven Pues vete de fulanas ¿De quién? Ah, perfecto No, hombre, no Es que no tengo dinero ¿Y cómo voy a ir de las fulanas? ¿Qué barbaridad? Domi, Domi, Domi Escucha, yo te he ofrecido el trabajo En el trabajo tenemos descuento Para ir al… ¿Para las fulanas? Eh Me estás rentando, eh Yo estoy viendo ganancias ahí ¿Sabes lo que tienes que hacer? Trabajar y dejarte de hostias Le he ofrecido trabajo Me ha dicho que el trabajo no le quiera a él Ah, claro, sí Yo creo que quiere vivir del estado No, del estado yo no vivo Yo trabajo en la fábrica de medic Yo he trabajado allá De verdad, escúchame una cosa Que te voy a decir Te voy a dar un consejo No quiere vivir del estado Trabajar para el estado es muy costoso Es muy… Sacrificado Míreme a mí Lo miro, lo miro, patrón Yo le veo sufrir mucho Estoy… Sí Cansado ¿De dónde lo ves? ¿De dónde lo ves? ¿Sí? No, mía, ¿y dónde lo ves? Él solo tiene 32 años 32 Mira cómo está Mira cómo estoy El diablo ya lo soltó a usted Vino a llévame a mí, pues Pero usted lo cogió primero Sí, sí Parece que tengo 54 54 No sé, tinta, patrón Sí, sí Pero… Confía Hay muchos puertos de trabajo Pasulero Campanero No, es que a mí no me gusta ensuciarme la mano Solo dejar esos hiedes Bueno, pero da igual, no importa Sí, lo importante es llevar pan a casa, ¿no? ¿En qué caso? Pero tú has visto el flubacano que lleva este Tú le ves a este cogiendo bolsas de basura Yo no lo veo, eh Claro que no Bueno, eh… Yo me subiría los pantalones un poco ¿No te parece que dejas muy descubierto el anuel? No, patrón, porque… Es verdad, eh Tienes desprotegida la zona débil, eh I got a show of this drip, you know Te va a llegar alguien con el dedo fuerte y te va a hacer… Sí, ten mucho cuidado, eh Hay gente que hace tacto rectales, sin pedir permiso Mientras yo cojo a gusto, no hay problema, patrón Hostia Ya Las cosas como son Teneré un consejo como hombre que sufrió eso Cuando llegues a mi edad, sabrá lo que es un tacto rectal A los 35 ya le hicieron el de la prótota 32, 32 32, sí Eh, pero… Escucha, pero ¿ya tan mal tienes la prótota ya? Bueno, te hacen una revisión por si acaso Pero la prótota está bien Me han dicho que me quedan como 5 años de vida La prótota no es que cuando tú le das mucho uso al bimbolo No, 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 no No es el uso, es lo fuerte que me es Claro Si te duele la prótota, haces así… Te daré un consejo, amigo Cuando vayas al baño… Hostia, no A ver, la gente que no se baje del coche La gente que no se baje del coche Excelente, sí Vosotros… Sultán Y adentro del… Tranquilos, tranquilos Está la ley aquí y les amparará ¡Que no les pase nada! Venga, pa'l sultán y pa'l centón Juan querida, qué trabajo más difícil Lo has visto, eh Te veo preocupado, vaya Es muy complicado, estas cosas no puedo verlas Es una cosa… No, a mí también me dan aprensión Dios, no puedo más, eh Este trabajo es muy sacrificado, sin duda Sí, la verdad es que sí Dios ¿Ves por eso? No te vayas a lastimar el hombro, eh Os recomiendo que trabajéis con otra cosa La artritis es muy jodida La artritis es muy jodida Bueno, baja, yo me voy Que aquí estaría… Venga 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 ¡Dios! Llamaré a Homeways. ¡Sí, Salazar! ¡Hola, jefecito! ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás, mi querido pinche puto? ¡Órale, pues muy bien! ¿Qué pasó, jefecito? Cuénteme. Me cuento. Acabo de presenciar un secuestro. ¿Cómo un secuestro, güey? Sí, he intentado evitarlo. He sacado el arma, pero ha sido imposible. Han disparado, me he escondido en el retrovisor y después he cerrado el retrovisor. Estoy bien, el Listerín. No te preocupes por mí. No le pasó nada, güey. No, le se ha ahuyentado. He dicho que cogiera un par de personas de allí y ya estoy bien. ¡Órale, menos mal que no le pasó nada, güey, porque entonces yo qué hago, güey? ¿Qué harías tú sin mí, el Listerín? ¡Órale! Bueno, es igual, no importa. Mira, el Listerín. ¿Dónde estás? En comisaría, güey. ¿Estarán los patrullas? Pues lo dudo mucho, güey. ¡Uy, qué vas! Bueno, voy a buscarte. Eh, no puedo ir yo, güey. ¿Dónde está usted, güey? Yo estoy en la comisaría central. ¡Órale, voy para allá! Venga, aquí te espero. Escucho para ti que a nadie. ¡Señores, cuidado! Está en las calles peligrosas. Se han secuestrado a hombres. Lo he intentado evitar, pero no ha sido posible. Sí, lo sé, lo sé, pero ¿sabe a dónde se los han podido llevar? Usted lo ha visto. Corra a la bola. Diga que no he intentado evitar. Vale, vale. ¡Disparos! ¡Un segundo! Me voy de aquí. ¡Ahora! No, 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 no. Tu llamada ha sido enviado a un mensaje de voz automáticamente. Que duro este trabajo. Bueno, vamos a dar una vuelta. Viste que rebord va a kick. Eso es cierto. No tenía ni idea. La verdad. Sí, no tenía ni idea, la verdad. Se rumorea. Ah, se rumorea. Bueno, estas cosas. Estas cosas. Bueno, si le da un buen contrato, ¿quién no va a ir? ¿Qué te digo? Ah, que lo dijo él. Están robando un fleca, ¿no? Creo que han ido a robar un... ¡Hostia! No me han secuestrado a mí. ¿Por qué motivo? O sea, una pregunta. Porque yo no sé cómo funciona este servidor. Secuestrar a un poli es una cosa muy gorda. Entiendo qué es eso, ¿no? O quizás que respetan al sheriff. Voy a quedarme con que respetan al sheriff, ¿vale? ¿Ok? Voy a hacer como que no habéis dicho que sí. Voy a hacer como que simplemente me respetan. Y ahora es lo que diré todo el día, ¿vale? Me suena el cogole. Mira qué bonito el muñeco ese, ¿eh? No hay una cosa que más gracia me haga que eso, ¿eh? Mírale. Es que una cosa... Estaría ahora viéndole. ¿Quién me llama? Sí. Jefecito, ya estoy por acá, güey. Ahí voy, sí. Me he ido porque había disparos cerca. Ahora le voy. Ahora le voy. Jefecito. O sea, que se va... Que se va a Kick Reborn. Bueno, pues mira, oye. Vale, bueno. Si es que le habrán dado una oferta buena. Agentes. Dígame. Han secuestrado a... Un par de ciudadanos. ¿Dónde? Ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué hostias haces? Circula. Estás deteniendo el tráfico. Es que me mandó a parar. ¡Pues no pares, joder! Que no pare con la poli, vale. ¿Acaso no ha visto nunca a un hombre bailar o qué le pasa, güey? Eh… Sí, pero no… ¡Órale! En serio. También somos personas donde vamos a bailar. Te metas en sus asuntos, güey. Usted tiene algo con siempre putearme a mí, eh. Te metes con él, ¿eh? Slytherin, ¿qué te ha hecho? Ah, ¿usted quién es, güey? Usted fue el que me puteó la otra vez y él le dijo que me pidiese perdón. Eso. Y ahora me volvió a putear. Pídele perdón otra vez, Alazar. Pues perdón otra vez, güey. No, no. No hace falta perdón. Simplemente de nada. Venga, le regalo un detector de mentales, güey. Ahí tiene. Sí, sí, sí. ¡Disfrúztelo, güey! Bueno… Lo voy a recoger porque… No, oye, gilipollas. Iba a ir a la playa a buscar… Órale, pues. Devuélvamelo, güey. Le regalo… …una matea, güey. Bueno, sí, sí. Eso sí me sirve. Ya, eso no puedo más. Regálale una ganzúa para que robe casas. Pero cómo es roca, soy policía. A mí le tengo, güey. Si tenga una ganzúa, güey. No robo casas, soy policía. Ah, coño. Pero por si le apetece, güey. Qué sé yo. O abrir un coche que esté cerrado, herméticamente. A ver, tenga. Cuídese, güey. Adiós, amigo. ¡Perdone! Venga… No pasa nada. Elizir, tienes que bajar un tonito, eh. Siempre estás emputado. Pero yo emputado, ¿por qué? Si me preguntó por qué estaba bailando, güey. ¿En caso no puedo bailar o cómo? No pararemos, Elizir. Confía. No pararemos, Elizir. Ya no sé si van lentos porque saben que se pueden ir o porque van a parar. Pues no lo sé, güey. Corre. A ver, caballero. Dime. ¿A usted le parece normal invadir el sentido contrario para adelantarme? Dime. Cuéntame, tira, ¿verdad? Bien. Tienes ahí cien pavos. No, pero se los puedo sacar. Venga, sácamelos ahí y lo… mira, como si no lo habéis visto, eh. Güey, vamos al cajero de allí. Bueno, los vamos a hacer los tontitos, güey. Vamos allá. Jefecito. Qué duro es el trabajo, Elizir. He estado pensando, güey. ¿En qué? A partir de hoy voy a ser un agente excelente, güey. Dime que sí, por favor, Elizir. Dime que te centrarás. Me voy a centrar, güey. Bien. Demuéstramelo. Órale, amable, caballero. Tienen los cien dólares, güey. Pues démelos, güey. Así usted lo toca al jefecito, güey. Órale, pues que tenga muy buen día y no corra, güey. Eso, no corras. Pero recuerda, acabas de ganarte un amigo, un amigo. Dos, güey. Dos, eso. Y bonito coche, güey. Sí. Muy bien hecho, Elizir. No ha sacado una escopeta, no ha sacado un taser, no ha sacado una porra, no le has vejado, no le has insultado. Me has dado menos cien dólares. Y le digo una cosa que le pondrá más contento, güey. Sí. Nos dio doscientos, güey. Y encima ha sido sincero. Órale, sí, se los dejo en la guantera, güey. Muchísimas gracias, Elizir. Muchísimas gracias, Elizir. ¿Y a qué se debe este cambio, Elizir? Pues resulta de que estoy hablando con mi mamá, güey. ¿Y qué le dijo? Que me dijo que era usted un hombre muy guapo y muy apuesto y que, bueno, que debía de comportarme bien con usted, güey. Entiendo, sí. ¿Y usted cree que es lo correcto? Lo que dijo su mamita. Lo que dice mi mamá siempre es correcto, güey. Y a ver si me gusta Gerard Aspentes. Órale. A ver. Elizir. Hoy es un gran día para trabajar. Órale. Estoy dispuesto a entrar en cualquier conflicto armado. Órale, carnal. Perfecto, güey. Si es tan amable, deténgase a la derecha, güey. Sí, a ver. Demuéstramelo. Órale, caballero. Disculpe un tantito, güey. Buenos días, señoras agentes. ¿Qué pasó? Me escucha bien, güey. Claro que sí. Pues mire, que iba usted un poquito con el pedal pizado, güey. Ah, bueno, es que este coche apenas le das y... Ya, comprendo, güey. Y acelera mucho. ¿Lleva usted botas, güey? Eh, no. Ah, por si le pesaban, güey. Escúchame un tantito. No, no, la verdad que... Las botas son 300 dólares. ¿Cómo? No me joda, por favor. Acabo de despertarme, por favor. ¿Qué le parece si me da usted 200 y nos olvidamos, güey? O sea, usted lo que quiera es comer al desayuno tranquilo así de chill, ¿no? ¡Me está llamando corrupto! ¿Cómo? ¿Cómo que corrupto? ¡No! ¡Lo has dejado de entrever entre líneas! ¡No me jodes! ¡Que te pego unos tiros en las ruedas! Los pelos de los huevos se me pusieron de punta. Sí, es normal. Me lo suele decir la gente. Lo que le digo. ¿Por qué no nos colaboran? ¿Cómo? ¿Pero de verdad queréis 200 pavos? Vale, es que... Vale, no, espera, espera. Vamos a hacerlo bien esto. Vamos a bajarlo a 100. Bueno, vale. O 50. A ver, 200 puedo, pero es que no tengo nada encima. Bueno, pero vamos a un banco más cercano. Vale. Órale, tenemos uno acá arriba, güey. Hostia, pues mire, sí, es verdad. Me voy a subir con usted, güey. Venga, venga. Aquí yo no me escapo. No soy así. Órale. ¡Ay, me falte, tío! Me voy a caer. Buah, qué buena farmeada así como para empezar el día, eh. Claro. Órale. ¡Vamos, muchacho! En el sentido contrario, van a ser 400, güey. Mejor que vender bolsos de marías, sí, sí. Ojalá lo secuestre, porque no los días xd. Ya, es que sabes la cosa, tío. Cualquier persona, pero cualquiera, eh. Es un poco con lo que juego yo, eh. Lo que pasa es que la gente y yo agradezco que se paren, joder. No tienen por qué. Este pavo le da gas al coche y nos pierde en 2,5 segundos, eh. Literal. Y no solo eso. Sino que la peña podría simplemente vacilarme y... A ver, le podría montar igual, ¿no? Por si me hace algo, ¿no? Pero... Como tal... A Henry le suda la polla. No es su... ¿Sabes? No es su competencia, esto. Se las devuelvo, güey. Venga, no las quiero, güey. Agradezco que se pare. ¡Hostia! El agüita. Indigir el acelerador. Hombre, claro. Y desayuname con placer, eh. Órale. Igualmente, joven. Se ha ganado usted dos amigos, güey. Tiene usted dos nuevos amigos. Acuérdese. Eh, que sepa, eh. Le he dado 500 para cada uno, eh. Vale. Si le tirotean, prometo no huir la próxima vez. Bueno, recuérdeme, saca, eh. Sac, vale. Vale. Cuídese, güey. Adiós. Hasta luego. Es una mezcla entre... Paco de Betanzos y Jordi de... De... De Yeida. Vale. No sé de qué me está hablando, güey. Nos dio 1.000 dólares. Se los dejé en la guantera, güey. Sí. Eh... Muy bien, excelente. Muchas gracias. Oye, qué buen día hoy, ¿no? ¿Cómo está iniciando el día, Elicir? ¿Cuántas cosas? A mí... Me gusta el día, güey. Dios, 1.000 dólares, me cago en Dios, cabrón. Tengo que ir al banco más cercano, Elicir. Y tengo 1.200 de encima. Pues ingresenlo, güey. No va a ser que se los roguen. Aparte, tengo que darle otro regalito al de verde. Órale. ¿Y cuánto le va a dar esta vez, güey? No lo que tengo. ¿Cuánto es? 30 minutos, güey. ¿Quiere que yo le colabore, güey? Ay, Elicirín, a ti jamás te pediría dinero. Pero tienes que pagar los 5.000 del seguro. Órale, pues se los saco ahora, güey. Venga, que Dios. Y no es cosa mía. Vale, Elicirín, aquí tiene, güey. Muchas gracias. ¿Cómo van tus ahorros, Slytherin? Pues muy bien, güey. ¿Cuánto tienes? No se lo digo, güey. ¿Por qué? Porque es capaz que me pide más, güey. No, no. Yo... Recuerda que yo no soy quien te lo pide. Te lo pide el Estado. Vale, don Henry. 8... 87.500, güey. ¿Pagaste la... la tarifa y cuota de sheriffes? ¿Cuál tarifa, güey? Eso es que no lo has pagado. Pues no me suena, carnal. Son 2.000 de comisión para los asociados de sheriffes. Ah. Venga, se los doy de los 7.000 que llevo encima, güey. Ahí tiene. Y también me falta otra. Párteme, güey. Son casualmente 5.000, justo lo que te queda. Es la de... 4.025. Pues creo que lo han bajado justo ahora. Son 4.000. Es para una casa donativa. Sheriff que ya no tienen dedos. Para el TN, güey. Eso es. Por temas de trabajo. Órale. Excelente. Slytherin, eres un buen hombre. Sin duda. Gracias, jefecito. Sheriff sin fronteras. Ah, y te queda un pago. ¿Cuál? La lavandería de los trajes. Pero... Son 2 centavos. Así que ya lo pago yo. Órale. Para que veas que te quiero, el Listerin. Gracias, jefecito. No he podido evitarlo, el Listerin. Circule con cuidado, güey. ¿Se me ha roto el faro? No. Deténgase a la derecha. ¿Cómo se encuentra, caballero? Un bonito coche, güey. Sí. ¿Sabes qué sucede, güey? Vamos a observar cómo va el Listerin, güey. Realizó usted un adelantamiento indebido, güey. Y excedió el límite de velocidad, güey. No. Efectivamente, güey. Sí, sí. Sí. Y eso supone una multa de... Eh... 2.500 dólares, güey. Sí. ¿Qué dices? Gero indebido. Circulación indebida. Posicionamiento indebido. Y para la indebida. Porque usted ha parado encima de una acera. ¿Y dónde paro, si no? De la calle, coño. Ah, bueno. El desconocimiento de las normas no le sirve de las mismas. ¿Cómo quieres pagarlo? ¿Vía telemática o en efectivo, güey? En efectivo hay una reducción del 50%. Se quedan en 1.000 dólares, güey. En efectivo, hombre. Obvio. Pues perfecto. Se lo puede entregar a mi compañero, güey. Sí, por favor. Te tengo que sacar, eh. Le escoltamos. No se preocupe. Yo la acompaño, güey. Órale. Hostia. A ver, la peña también se porta, eh. Deciden pagar, ¿sabes? Se porta la peña. ¿Qué se siente al ser escoltado como un presidente? ¿Has visto? Joder, qué suerte, macho. ¿Has visto? Estás estudiando de suerte, amigo. ¡Ah! Reducción de multa y escorta. Seis unos susureros. ¿Queréis cambiar el vehículo vosotros, eh? Voy haciendo una notita, güey. Váyase a sacar el dinero, güey. ¿Sabe usted? Mire, hoy estoy generoso. Ni siquiera van a ser mil. Van a ser 900. Fíjese. Joder, qué majo, macho. A ver, ¿viste? 902, güey. 902. Sí, porque somos dos. ¿900 por dos o 902? No. 902. Nosotros somos dos. Vale. Órale. Ay, Erycerín. No puedo dejar de ser altruista. Ya le veo. Sí. Esto es como cuando suspendías muchas. Si tú suspendes un montón de asignaturas y de repente pruebas todas, suena mucho mejor que si aprobases constantemente todo. Entiendo lo que te digo. Esa es la psicología, Emerson. Muchísimas gracias. Buena camiseta. ¿De quién eres? ¿Irbis? Qué grande, Irbis. No lo coloco. Toma. Tu dinero. No sigo el volipla ya. Órale. Tenga su notita, güey. Bueno, yo te lo dejo ahí, que no vuelve, ¿vale? Ahí lo tienes. Muchas gracias, buen hombre. Puedes irte. Y recuerda, tienes dos nuevos amigos. Muy bien, compañero. A ver, mil pavos. Yo creo que es como este servidor, eh. Por lo que he visto. Lo veremos por la ciudad. ¡Claro que sí! Igualmente. Que vaya bien. Venga. ¡Cuidado! Esos también son de Irbis. Son de Irbis, ¿o? Un segundo. Voy a devocitarlo. Órale. No, no, escucha. Ya has pagado la multa. Estás exento en los próximos siete días. Haz lo que te salga de los cojones. Muy bien, gracias. Dale caña. Toma. Qué placer, qué placer. Toma. Toma por el culo. 42.000 pavos, cabrón. Epa, chale. Nos están ganando los millones. ¿Cómo estás, querido Freddy? ¿No? Ingresando. Hostia, pues sí que te va bien la cosa, entonces. Sí, muy bien, güey. Hoy he ganado más o menos unos... ¿Cuánto me ha ganado hoy, Slytherin? Pues yo creo que un promedio entre 10.000 y 700.000 dólares, güey. Más o menos. ¿Y no te gustaría invertir en mi negocio? Joder, no. ¿Cuál es tu negocio, Freddy? Joder, el bar que habíamos hablado. Es verdad. Yo es que tengo que invertir en aeropuerto. Cuando lo tenga, invertiré en tu bar. ¿Qué te parece? Bueno, ¿para cuándo va lo del aeropuerto? Mañana pasado, seguramente. Bueno, pues ya me presentarás bien el proyecto que igual invierto. No, 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 no. No, Freddy. Sí, sí. No haces inversores, Freddy. No se puede. Estoy yo como inversor. Exacto. Está… Somos… Entonces siga que eres tú. No, 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 no. Oíste… Me diga. Somos Henry, Slytherin e hijos. Hostia, disparo. Tira pa' allí. ¡Vamos! ¡Disparo! ¡Vamos, Slytherin! Ya lo tiene, güey. Ya lo sé, pero quería… Ponte fusivo, Slytherin. Sí, güey. Eso es todo lo que puede hacer de fusividad. Un hombre como tú. Puede ser… ¡Chilla, Slytherin, chilla! ¡Órale, güey! ¡Qué tantito, güey! ¡Chile a su madre! Ha sido tímido como si alguien estuviese observando. Órale, no tengo nadie observándome, güey. ¡Chilla, Slytherin, más! ¿Cuánto? Hasta que reviente aquí el coche. Órale, ¿sabes qué pasa? Que tampoco me puedo pasar, güey. Por eso le digo. Órale. Y que he buscado ustedes. Que venga mi madre y me dé un chanclazo, güey. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Siga recto, cabecito. Siga recto. Divencial, eh. Es una locura lo lento que vas, colega. Es una puta salvajada. Es que... No tengo punto de puntado. ¡Hostia! No tengo punto de mira, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Hay que saltarlo! ¡Hostias! No tengo punto de mira, eh. Rezad que no haya un tiro que tengo aquí. Porque vamos. Me voy al carajo en cero. ¡Hostias! ¡Vante lo digo! ¡Listo! Se movió, güey. Sí. Vale. ¿Dónde está? Pues... Pues no sé, güey. Hay algo más. Revisa la zona. Está aquí arriba, güey. ¿Dónde? ¡Hostias! Hay que llevar al hospital rápidamente. ¡Vamos! Este es el que ha disparado, ¿no? Es el malo. ¡Órale! Venga. ¿Lo tienes? Escúchame un tantito, jefe. Sí. Pues está viendo lo que yo, güey. Sí, un hombre en el suelo. No. Mire la manita de allá, güey. Estamos hablando de un sheriff retirado sin dedos, como le dije. Me pudo nervioso y se volvió a mover, güey. Sí. Sí, no. Ya lo he visto, ya lo he visto. ¡Cócalo, jefecito! Lo tengo, creo. Vale. Sí. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Espérese que recojo la mano, güey. ¡Vale, sí! ¡Tráesela! ¡Tienes hielo! Tranquilo, chaval. Un segundo. Tengo que pasar esta verja. ¡Ay, no! Está hielo, che. Tranquilo, chaval. Las manos, si no pasan más de 10 minutos, se conservan. Se te podrá volver a coser. ¿Puedo expulsarlo? Voy a expulsarlo, por seguridad. No va a ser que me lance un dedo. No puedo, loco. O sea, no puedo meterlo. El hielo. No puedo introducirle. Déjame probar a mí, güey. No, es cortarlo porque está muerto. Es diferente. ¡Ganas, Dave! Con los 16 meses. Muchas, muchas gracias. Intentarlo a ver. ¡Órale! Buen trabajo, vámonos. Vale, tienes que informar a Freddy por radio. ¡Órale! Es Stuart, no sé quién es. Pero al pobre se lo han mentirado. Vale. Bajo mis deducciones y la falta de mano del hombre. Creo que ha sido un ajuste de cuentas. ¡Órale! ¿Qué pasó, señor Trucazo? Me recibe, güey. ¡Órale! Estamos trasladando a un sujeto al hospital, güey. Le han cortado la mano y le han amputado los dedos, güey. ¡Órale! Se podría decir que no eres inimputable. Dice el jefecito que no es inimputable, güey. Bueno, inamputable. Ese es un hombre como que tiene el pelo como que un payaso, güey. Dile que no tiene cara de haber disparado a nadie. Y que dice el jefecito que no tiene cara de haberle disparado a nadie, güey. Pues no sé si es Stuart, pero dedos no tiene, güey. ¡Órale! ¡Órale! Escúcheme las cositas. Yo así mirando para atrás, güey, lo veo bastante tieso, güey. Me necesito sáquelo a usted, güey. ¡Ay! Se lo salgo. ¡Vamos! Tranquilo, ya pasó. Aguanta, eh. Me quedo un minuto para que la mano se conserve. Óigame un tantito, güey. Buenas. A ver, esa bolsa tiene una mano amputada. Está en hielo conservada. Tienen que cosérsela, rápido. Solo tenía una bolsa del Burger Shot, güey. ¡Vamos, cósanlo, cósanlo! Tranquilo, chaval. Recuperad la mano. Nunca la dignidad, pero sí la mano. Aguanta, joven. Aguanta. Cuando recuperes la conciencia, lo primero que verás será mi rostro. Y te diré que, efectivamente, he salvado tu mano. ¿Me oyes, joven? ¿Me oyes? ¿Hasta salir? A ver. Me voy a tomar el pulso. Escúchenme, Dr. House. La cosa es que le hemos encontrado tirado en un descampado. Estaba sin mano. Parece ser víctima de un cortador de manos. Puede ser un cortacésped. Se ha podido apuntar traumáticamente a la mano con un cortacésped. Quizás se lo ha cortado con la propia... O había como una barra metálica cerca. Igual ha sido simplemente un accidente, pero me gustaría investigarlo. ¿Pueden revisarme los cortes de la mano si son producto de un cortacésped o un cortamanos? Pues no lo sé, güey. Los metí así rápidamente en un paquetito del Burger Shot, güey. Vale. Un momentito. Les dejo que operen. Luego me cuentan. Escúchenme un tantito, güey. Acabo de recoger unos deditos, güey. Acabo de recoger unos deditos, güey. Órale. ¿Qué dice él? Se puso la misma barba que el jefecito, güey. ¿Quién me ha golpeado? Pues le va a matar, güey, en cuanto le vea, güey. Cuénteme, güey. Ah, sí. No se preocupe. Por eso dice, güey. Ah, no pasa nada, güey. Son esas manchitas que me salen a mí cuando estoy hablando, güey. A ver. Bueno, señor Siri. Bueno, señor Siri. No se preocupe, güey. A la una de la mañana. Estamos en el hospital, güey. No lo ve. Caballeros. ¿Cuánta gente me llama? Sí, dígame. Mira, joder, qué rápido la policía. Eh, vale. ¿Sabían que esa persona estaba en busca de captura, verdad? Eh, sí, claro. Sí, claro. Por supuesto, güey. Claro, hombre, ¿qué se cree? ¿Cómo no íbamos a saberlo, güey? Estamos al corriente de todo, güey. Vale, pues buen trabajo. Vale, pues iba a llamar a Fénix, pero… ¿Pueden llamar agentes? ¿Les pueden decir a Fénix que hemos encontrado al caballero? Entiendo. Sin problema. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Otro gran éxito para el Sheriff. El Izerin. Por favor, dime y repíteme delante de otros agentes del SPD. ¿Cuál es nuestra modalidad de éxito? Nuestra media de éxito, güey. Sí. De que te copia. El 120 % del 100 %. Eso es. ¿Lo has oído? Ha aparecido el sujuego que estaba en busca de captura. El Task to Air Smurf. Está hablando por radio. Repítelo hasta que lo coche. Órale. Escúchame, ¿qué tal tipo le iba a decir, güey? En estado de inconsciencia y sin dedos. Escúchame. Sheriff 1, el SPD, 0, güey. No lo he escuchado. Repítelo. Que digo que Sheriff 1, el SPD, 0, güey. Me parece correcto. Son ustedes los mejores. Un tantito. ¿Y qué le iba a decir? Lamento mucho por su compañero que la roscó, güey. Bueno. Si le sirve... Tampoco le conocía mucho, pero... Órale. ¿Sabes quién lo conocía muy bien, güey? Aún recuerdo ese vídeo cómo veía el perrito. San Pedro, güey. San Pedro. Está ya en el más allá, güey. Pero escúchame un tantito, güey. Dígame. No se me vaya a apurar por eso, güey. Todos los días muere gente. Y todos los días una persona mínimo pierde la mano. Y aquí tenemos la estadística. Lo que pasa es que allá en el norte estamos más acostumbrados a estas cosas, güey. Freddy, ¿qué te parece lo que te ha traído? ¡Joder! ¿Has visto? Un muñeco, güey. Sheriff 1, el SPD, 0, güey. Exactamente, Freddy. ¿Qué pasó? Hemos traído un hombre que está en búsqueda y captura. ¿A quién? ¿A el payaso? La mano también que estaba en búsqueda y captura, pero lo hemos capturado también. ¿Sabes qué pasa? Sabíamos a unos de morado, que salían de la zona cagando hostias, ¿vale? Hostias. No tenían armas, pero tenían un machete. Ahora le cortaron la mano, güey. Sí, quizás son carniceros de la zona. No teníamos ninguna prueba tampoco. A ver… Y no tenían pistola. Ahí tiros sonaron. Freddy, te voy a decir una cosa, eh. Es bastante obvio que si un hombre lleva un machete encima y al lado hay un hombre que está tirado o sin una mano, significa que esos hombres estaban huyendo para ir a la carnicería. O sea, es posible. A trabajar. Eh… Sheriff, ya he revisado y tiene pinta de que se vea amputado con un machete. Eh… También puede ser que sean esos. Ah, por Dios. Y no puede ser que fuera con un cuchillo de cocina. Eh… Por el… El grado que tiene de incisión… ¡Jordi, le tira un 913! Lo que se ve en la anida parece más bien un machete. O un cuchillo de cocina muy grande, quizás… ¡Pero ha podido recuperar la mano! Pero se la pudieron implantar de nuevo, güey, o no. Se la estamos revisando. A ver, vamos a ver qué pasa en el quirófano. Pero… Lo que puedo revisar encima va a poder ser implantada, sí. O esti… Por 10.000 pavos le cambiarías una a la de la izquierda y se la podrías hacer la derecha. No, 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 Freddy. Escucha… Sería gracioso, pero no lo puedo. Si la mano es inservible, no se lo cuente. Me la da a mí. Siempre que se tiene una mano de mono, de esas de pedidos deseos. Dígame. ¿Vale? Yo creo que no vale palabra. Nos la llevamos como prueba. Eso. Afirmo, está en custodia. No, no. Está ahora mismo en frío y… ¡Voy a ser como la de la familia Adams! ¿Está buena? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasó? ¿Cómo se encuentra, Robito de Primavera? 10-4, sí. Se ha dejado mi barba. Dígame, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya nos contarás, a ver. Sí, vamos a traer un ratete con… Sí, lo de los gogones. ¡Con mi barba! Compañera, te encargas… No, no, no. Usted nos gusta. ¿Cómo te ha crecido la barba en tan poco tiempo? Hoy me llevo varios años. Es putiza. Dios. La putiza en la que te voy a meter yo a ti. Vale, me la quito, me la quito. No preocupes. Dios. Era el gonolo a usted. No, no. Te la ha puesto otra vez, por favor. Te quedaba mejor el cono en la cara, güey. ¿Qué dices de cono? Eso fue un accidente en la bola. A la cono. Ya estamos todos. Qué lástima del chaval, eh. No es momento para risas. Hay un hombre que ha perdido una mano y el juicio. ¿Cómo tuve para reinsaltar un hombre? Vale, pues… Y ningún juicio por haberle preso. Hay cuidado, chicos. Juan perdió a la derecha o a la izquierda, güey. No lo sé. Oye, me han invitado a una fiesta. A ver. Eh, Welker. Ven. Ya no podrán decirlo. A la que te hace el stand. Vale, me falta calle, güey. Te falta… A ese muchacho ya no le podrán decir mano al IVA. Solo podrán decir mano al IVA. Pero que si iba a poder decir manos… El chiste estaba bien planteado. Vale. Fariña, ¿quiere que le ayude? No se se siente, jefe. Vale, voy a prepararme el pie. Venga, vamos a poner el pie japa. Oye, me pica mucho la cala. Creo que me va a hacer relación alérgica con esto. Quítala, quítala. No es el demonios. Uh, me han invitado a una fiesta a la cual no voy a ir. Es increíble. Ah, sí sabes. Le diré que iré, pero nunca iré. ¿Sabes lo que te digo? Me han dicho que te tengo que pasar un vídeo. Órale. ¿Quién le dijo eso, güey? No lo sé. Alguien. Órale. Pálemelo, güey. Es de… Tú también lo quieres. No, solo para mí, güey. ¡Ah, güey! No, para ti no. Vale. ¿Avisarle luego? No, Nati. No voy a decirle. Al aviso luego, para luego no avisarle. Lo que le digo es voy y luego no voy nunca. Blanca me ha dado el puti. Jesús. Javecito. Con las alegres. Taqué el móvil, güey. Lo tengo, señor. Mira el vídeo que acabo de pasar, Salazar. Reenviébelo. Reenviébelo. ¿Por qué? ¡Jesús! Es Scone. Es Scone, güey. Con las fulanas. Es Scone, güey. Están con dos fulanas. Con la flexión. Tirándoles billete, güey. El cabrón. Pensé que ya no le ha dicho acceso. Pues parece ser que sí, güey. Escúchame, tenéis que borrar cualquier rastro de ese vídeo. No quiero que le jodan la carrera. Órale. ¿Y qué pasó, borrenta? ¿Cómo se encuentra? ¿Se sabe quién ha grabado eso? Eh… ¿10-9? No. Está en build y algo lo habría… No, mío. Usted también vaya… Escúchame, Rubiales. No has oído nada. Ningún vídeo existe de Cogwin con unas fulanas bailando, eh. Yo… Yo no me entero de nada. Capaz que ahora estaba atontado mirando la pared. Si no te preocupas, tú nunca enteras nada. Exacto. Eh, de momento… Ninguno. Todavía no lo ha abierto. Nada, perfecto. Estamos aquí como siete… ¿Cómo está el hombre de la mano? Eh, pues… Manco. Está la Manco. Sí. Chino, tu humor es como un hemorrhoid. Bueno, cuando salga del servicio, me avisa. A ver qué pasa, borrita. ¿Cómo se encuentra? Fenni. Si quieres. Si no, no… Un guapo ya con Fenni de la LCP. Sí, sí. Otro igual. A ver si termino esto igual. ¡Sálvame, Chino! Un buen día. Un buen día. Sí, hoy fue un día raro, ¿no? Madre mía. Dios. Ayuda. ¡Salí! A la sala de rayos X. Para ver si… Supongo que… Sácalo. Es que… Solo no hay un… Después se sale. Me corto los dedos. Escúcheme, borrita. Morrita. Pero ¿qué es el otro? Pero vamos a ver. Lo sacaré de ahí. Un momento por ahí. Ah, ya está. Lo sacó el jefecito. Ayudarte, imbécil. No se preocupe. No sé qué peón. Me le meto la solución. Escúcheme, deja de mirarme con esa cara de sospecha. ¿Y cómo se encuentra ese borrita? Tengo la ceja muy alqueada, la tengo… Pues la verdad… Estresada. Estresada, ¿por qué, güey? No… Es cierto. Mucho trabajo, mucho laburo, mucho estrés. Che, ¿en tú qué onda? Porque… El otro día… ¿Sheriff? Sí, dígame. El que no ha cogido la bolsa ha sido usted, ¿no? Sí. Bueno, no, yo no, pero mi compañero… A ver, pues… Simplemente no, güey. Vale. ¿En la bolsa también venían dedos o solo la mano? Había también unas patatas de luz. Dime, pues mierda. A ver, son de luz, son más gorditas que una panza normal. Suponíamos que le iba a confundir. Así que no se preocupe. ¿Dónde está? Sí, es que no teníamos otra recipiente. La mano está dentro de la bolsa. De acuerdo. Cuenta gente. Efectivamente. Un cagullo. Un cagullo, Dios mío. Un cagullo, Dios mío. Pues… Pues no sé, Roberto. Nos vemos allí, si quieres. Venga, perfecto. Pues allí nos vemos. Pues acuérdate de mí, que te salva la vida, ¿eh? Ya me saludarás. Sí, sí, sí. No te preocupes. Venga, gracias, venga. Oiga, doctor. Buenas. ¿Puede usted revisarme si le han puesto las patatas en medio de los dedos? ¿A qué? Solo me estaba saliendo. Es que, a ver, en la bolsa del Burger Shot, obviamente, veríamos de comer y han sobrado un par de patatas. Espero que no se hayan confundido y hayan puesto los dedos y unas patatas. No, no, no. Imagino que no le iban puesto. Hombre, no solo imagino que no, pero revíselo. A ver, permítame la guachita de Burger Shot. ¿Te imaginas? Sería buenísimo que le cosesen patatas. Es increíble. Vale. O empieza a hablar… Eduardo, manos tijeras. Ok, wey. … todos los putos campos que tienes en el norte. Cuenta hablar. ¿Qué dices? Hostia. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa muy simple. Bájate. Dos bonitos. No, cinco por lo menos. Y tú diles dónde estaba, chico. Cuando hables con nosotros… Tranquilízate, wey. … no vaya a decir que a mí no me lo vaya a contar. Pero escúchame, te lo va a decir ahora, pero tú no amenaces con quema… A ver, a ver… Un segundito, Gordon. Has amenazado con quemar mis campos, a que te quemo yo el pelo. Con eso no se juega. Es tu símbolo. Entonces, diles dónde estaba el… Por supuesto. … cuando anda sal a sal. Me representa mi pelo. Joder. ¿Qué quieres que le diga, Gordi? Sí. A ver. Coménteme. ¿Cómo lo ha encontrado? A ver, Gordi. Lo ha encontrado, wey. Fue un alerta de tiroteo, wey. Sí, pero ¿sabes qué? Estaba en nuestra desmarcación territorial. Por lo tanto, el caso no nos pertenece ahora. Órale. ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gordon! Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Lo habéis encontrado en la petrolera, ¿no? La petrolera, pero la nuestra. ¿Cuál es la vuestra? La que está pasando a la prisión federal, wey. Eso mismo. ¿Habla aquí? ¡Eh, Gordi! ¡Ah! Pero si estaba en la petrolera, al lado de la playa. ¡Hostia, estaba con permiso para hablar! ¡Hoy va! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿qué te iba a decir, Lubito? Tú, cuando quieres, dices que no sabes nada y luego sabes mucho. ¡Cállate! Póntela aquí otra vez. Vale, señores. Vamos a una cosa. Típicos piques de departamentos. Malan mucho. A ver. Otro. Escuchadme una cosa. Esta persona es bastante peligrosa. Pueden entrar en los informes y mirar el informe que he redactado sobre él. Se le acusa, ya no solo de acoso, sino agresión a su novia o exnovia en este caso. ¡¿Cómo?! Hasta intentar matarla, secuestro y huida de la justicia. Bien, gordo. Te voy a decir una cosa. Dígame. ¿Tú qué prefieres? ¿Que ese tío vaya a la cárcel? ¿Con las dos manos porque le va a cosido la otra o que le quitemos las dos restantes? Una barca pedal. ¿Cómo le va a quitar todo? También, también les voy a decir unas cosas, güey. Usted tiene una. Claro. No, le están cosiendo la otra, coño. A ver, pero... Una cosita, jefecito. Jaopeng. Un tantito, güey. Dime. Escúcheme. ¿Saben qué pasa, güey? Que en cuantito de que yo llegué, lo vi allí, pues… Pues el muchachito, güey, así… Gimió, güey. ¿Saben? ¿Cómo? Pues que gimió… Joder. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No sé si quieres. No sé si quieres. No sé si quieres, güey. Hombre, a ver. Me han cortado un brazo, ¿no? Claro. Lo que le digo. Pasa que le cortó el brazo y gimió, güey. Y me asusté, güey. Sí. Espera, espera, espera. Escúchame, Gordón. Mira. ¿Saben quién le ha cortado el brazo? Gordón, escúchame un momento. Pues tenemos nuestras sospechas, sí, güey. Mira. Dígame. Te tengo que decir una cosa, Gordón. Ahora mismo este caso nos pertenece por la demarcación territorial y porque nosotros solo hemos obtenido el crimen, ¿entiendes? Por lo tanto, dado los delitos que tiene este hombre, lo que haremos es llevarlo a nuestra comisaría, pegarle la paliza de su vida, porque lo va a pasar. Y luego, ¿qué te parece si te lo dejo tirado con las costillas rotas en tu comisaría? Qué poco me gusta el hotel norte, coño. Ay, ya llegó la hermanita de la caridad. Un hombre que ha agredido a su mujer. ¿Le quieres dar a...? ¿Qué le quieres dar a ese? ¿Qué? Justicia. ¿Qué es lo que se le merece? La justicia es la de la porra y le voy a partir las costillas. Todo el costillar. ¿Justicia de qué, güey? No hablemos de justicia, Gordi. ¿Por qué? ¿Hago que objetar? Gordón, ¿quién es la puta ley aquí? Yo. Escúchame, jefecito. Le tenemos que recordar lo que vimos allá en... Bueno, nuestra demarcación, güey. Oh, sí. Sí, oh, sí. Esa es la justicia que ustedes imparten, güey. ¿Cómo? Eso. Yo no sé de qué me están hablando. Órale. Así sí, güey. Calladito, güey. Y creo que... Y creo que ustedes tampoco saben de lo que hablan. Mira, Gordón. Porque tengo fotos de García, güey. ¿Con qué vamos con esas? A mí la única cosa, Gordón, es que el caso nos pertenece. Por derecho. Y lo sabes. Vale. Vale. Explíqueme. Para que yo lo entienda. ¿Qué quieren hacer, entonces? Darle su merecido y procesarlo como es debido. Y te estoy siendo sincero, Gordón. Podría callarme esto. Lo quiero de vuelta en comisaría. Lo tendrás si quiero yo. Órale. Jefecito. Sí. Cualquiera nos le preguntamos a Trucaso. Y le dicen a Trucaso que el caso es nuestro, güey. Trucaso le va a hacer caso. Sí. Buen juego de palabras, Elycerin. Lo estuve pensando un rato, güey. No se vaya a decir. Lo has soltado cuando has podido. Bien, Gordón. Voy a llamar a tu superior. Vale. Llámelo. Tengo a Freddy. Creo que me dio a Freddy el número, ¿verdad? ¿Cómo vuelan estos piques entre departamentos sheriff y SPD? O sea, no es por supuesto. Pero es la vida misma, tío. En todas las putas pelis y series hay un pique entre FBI y no sé qué. Está súper guapo, loco. De este es mío. Lo tengo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? O sea, es Freddy, pero... No sé qué. No sé qué. ¿Te ha puesto un hombre? No le digas des a des. Hijos de... No lo tengo, eh. Escúchame, necesito el número de Freddy. Órale, pero está en radio, güey. No entra en la radio. Por se metas en la radio, güey. Bueno, me da vergüenza, coño, gordo. ¿Lo entiendes? Espéreseme ya. Me meto yo, güey. No, espera, que tengo que informarle yo, coño. ¿Pero cómo le ha...? Señor Trucaso me recibe, güey. Bueno, dígale que venga. Órale, un tantito. ¿Usted tiene el teléfono aquí de Don Henry, güey? Sí, sí, sí. Que si tiene usted el teléfono de Don Henry, del jefecito, güey. Digo, que si tiene usted el teléfono... Órale. Ves, por eso no entro, gordo. No, ya, ya. Ya, ya, ya. A veces me gustaría ser usted, entonces. Eh, dice que a ver qué cojones estoy contando, mexican. Que ese peto no sé que no me entiende, güey. Nada. Me dije que tenía que entrar yo a Snitzeri. Es que es complicado. Mira, vamos a hacer una cosa, señores. Mira. Independientemente de que sea vuestra jurisdicción, ¿no? Esta investigación y el delito cometido está hecho dentro de nuestra jurisdicción, ¿de acuerdo? Pues métase en nuestra radio, güey, un tantito, güey. Que se meta a Henry, güey. Y ya no solo eso, sino que... Ha confesado uno de mis compañeros de que a esta persona se le encontró en la petrolera dentro de nuestra jurisdicción. Sí, bueno. Escúchame. Llames como lo llames. ¿Quién lo detuvo? El sheriff o el SPD. Piénselo, gordo. Si yo no llego a estar allí, y no llego a estar al hospital, no solo perdería la mano, sino que posiblemente perder... No, género, si métase en la radio, güey. Le hice ningún segundo, me cago en Dios. Un momento. Pero que está trucazo con el caso, güey. Bueno, pues ahora le llamo ahora, pero tengo que hablar con Gordo antes. Lo que decía Gordon. Si no llegamos a ir nosotros allí, ese hombre hubiese muerto de sangrado. Y no habría ni hombre investigado ni hostias. Por lo tanto, ese caso es mío ahora. Yo le agradezco a usted y a su departamento un gran trabajo que han hecho. Gracias a ustedes le daremos su merecido. Pero el caso es mío. Y lo sabes. ¿De acuerdo? Y también sabemos que les cuese un tantito, güey, pero no se preocupe. Claro. Nosotros nos retiramos entonces. Somos compañeros y aliados, gordo. Llamamos placa, ¿o no? Sí. Eso es. Voy a servicio. Voy a servicio. Voy a servicio. Así que tranquilito, Gordi. No se me vaya a poner nervioso. Don Freddy, soy Henry. Voy a copiar. Copio, Pavo. Cuéntame. Escúchame, Freddy. Mira. Dado las circunstancias, bueno, hemos tomado la decisión e iniciativa. Además que, obviamente, nos pertenece el delito de que este hombre será procesado por el sheriff. Eh... ¿Cómo que procesado por el sheriff? ¿Qué pasó? ¿Pero procesado por qué? ¿No es una víctima? Bueno, es una víctima, pero también es un hijo de puta. ¿Cómo lo ves esto, Freddy? Todo tuyo, no te preocupes. Informame con lo que sea al final y fuera, ¿vale? Excelente, gracias. Me interesa ese chaval a partir. Excelente. Te revisen el... ¡Mardo yo! Mire, mire, a ver si tiene fotos de la mecánica o del norte. Un querido superior llamado Freddy. Ha dicho que nos encarguemos nosotros. ¿Qué te parece? Tu caso nos dio el caso, güey. Bueno, si lo termináis y la siguiente denuncia también. ¿Vale? La... Bueno, eso no te calientes. Sí, sí, hombre, claro que me caliento como el palo de un churrero. Pucha, tenis… El 24-60. Sí, diga. Venga. 24-60 y comprobáis que no tenga foto de la mecánico y si tiene foto es porque, coño, le haces fotos a las mujeres por ahí. Hacía fotos… Dios… Cómo nos vamos a poner, muchachos. Vale, dice ahí… Me soltáis algo. Tenemos la palabra, güey. Hay que ir a buscar otra, güey. Sí. Sí. Pero espérate, ¿tenemos la orden del registro o sí o no? Eh… Parece ser que no… Hace falta una orden del registro para avisar el teléfono. Tenemos la denuncia, que es a pie. Pero hay orden judicial. No hay una orden judicial, pero hay una denuncia en curso por la toma de una foto. Sí, pero la denuncia en curso no es una orden judicial. Nos pueden denunciar a nosotros. Eh… Pues nada, pues como el caso es vuestro, pidan la orden judicial y… Vamos a hacer una cosa… No, 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 no. No, 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 no. Escucha, escucha. Hagamos, hagamos… No, vamos a hacer una cosa que sea adecuada a la ley. No tenemos que ir, Fénix. Eh… Bien. Luego voy plantilla contigo. Mucha suerte, señor Hendrix. Igualmente, Gordon, escucha. Y tranquilo, cuando no seas capaz de arrestar a nadie, estaré yo ahí. ¿Qué pasó el arrozco o no, güey? Gritáis mucho. Gritáis mucho. No pasa nada. A ver… No, ahí fue por culpa del arrozco, que no se quita más rápido. Había ganado la batalla. Pues sí. Pero no la guerra. Ya voy a… A ver. Vamos a ver. Eh… Para que recuperase el dedo, las manos, los dedos. Tenía una costilla rota, bueno, una costilla fracturada, una fractura simple. Y dos, tres, tres machetazos, ¿de acuerdo? Vale. Le hemos podido… Sí, bueno, le hemos podido salvar. Y ahora mismo está mi compañero ya finalizando lo que mayormente va siendo la fractura de la costilla. Y le trasladaremos a planta, ¿de acuerdo? Vale. Excelente. Sí, os aconsejaría que una vez que le metamos a planta, le ingrilletéis y queda ahí. ¡Ay, me falta, Dios mío! Se hace falta de pies, manos y cabeza. ¿La habéis cosido todo? Sí. A los frank que está ahí literalmente. Eh, prácticamente. Sanitario. Pásame teléfono para tenerlo en cuenta, pues si no tenéis que desllamar para poder… Sí. Sanitario, me gustaría una última cosa. A ver. Dígame. Cuando lo saquen ustedes, le pueden inyectar adrenalina. ¿Para qué? Es por un tema de que el viaje hacia el norte es muy complicado. Hay muchos baches y podría desmayarse. Pero… Pero si va a ingresar en planta. Claro, va a estar ingresado en planta durante… No se sabría decir hasta que… Hasta que igual ustedes lo quieran sacar o… A ver. Sinceramente… Pero cuando lo saquéis, le metes a adrenalina. Dejad de ese gilipollas. Sí, sí. A ver, le puedo decir. Yo soy una persona completamente parcial en estas cosas. Siempre estoy con vosotros. Pero siendo un hijo de puta como ha sido, yo hasta lo llevaba ya. Pues lo llevaba ya, pero con adrenalina. Pero eso ya tengo que pedírselo a mis objefes. A ver, espérate. ¿De acuerdo? Esto es simple. Que sufre un poco. Si el chico no está en condiciones de subir ni se trasladan al norte para ser procesado, no lo saquéis. Ya lo no pueden ver. Vamos del helicóptero, güey. Vamos a salir ya. Vámonos, Feni. Adiós. Puta cosa. Bien, santa. A ver, Chino. Tú dices que… Pues voy a ir arreglando. Dices que… Buena suerte con la orden judicial. Sí. Él no puede salir, ¿no? A ver, si no puede salir, creed por culo. Si puede salir, nos llevamos ya con adrenalina en el cuerpo. Si no, si se puede salir, bien. Si no, inglesa nos planta. No más. No veo mucho más drama. Bueno, si había eso. Ya me encargo yo de pedir orden judicial. Mañana tenemos para la visión. Hay que llamar al juez en distrucción. No, no, no le escuché a la vida. Sí. ¿Y qué vas a decir de próxima, jefe? Si hacemos medidas de polla con el SPD, acepto él. No molestamos a los médicos. No quiero molestar a los médicos. Son buena onda. ¿Por qué tienes tanta patía con los médicos? ¿Acaso fuiste médico? No, pero soy muy buena onda con todo el mundo. Sí, sí. La mitología legal me gusta mucho. Y si no se viene yo enfado. Y se hacen el capullo más aún. ¿Nunca te he visto enfadado, Chino? No, pues no te le comiendo, me he enfadado. Grito mucho y de muy mala hostia. No me gustan los gritos. Me llama Conor, hijo de puta. ¿Qué? Hola, Sheriff. Mire, tengo varias propuestas para usted. Estoy con el señor William De Luca en su comisaría. Tendríamos que hablar en privado. Sí, 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 sí. Oh, sí. Mira, estoy con un caso. En cuanto termine voy para allá. Esperadme. A comisaría. En privado, pero privado, privado. Por favor, sin ninguno de sus agentes. ¿Eres gay? No. Vale, pues voy ahora. Muy bien, se lo agradezco. Que tenga buena tarde. Adiós. Bueno, tenemos otro asunto que resolver con el abogado. Yo te lo digo a mi patrulla, ¿eh? Pues sí, que le he hecho. O cualquier cosa. No sé qué tantos cargos tiene este imbécil, pero nos vamos a tomar la justicia por nuestra mano. Ese hijo de puta va a pagar duro. Yo te voy a decir, si tú la le das por la sol, este tío tiene tres machetazos, una costilla en lota y tiene una mano cosita. Está pendiente de un puto hilo. Bueno, ya vamos del helicóptero. ¿Y ahora entiendes entonces, chino, lo de la nena? Le metemos la de la lina y ya está. Sí, pero tú le das una hostia. La costilla está en lota. Le hace una... Le hable la caja toláfica. Une la costilla en lota. Le atraviesa el pulmón. Charco de sangre. Los matamos en comisalía. No, si al final va a ser doctor el chino. No, doctor no. Pero el hipoja no soy tampoco. Ya. No quiero que me empapeles, la verdad. Si hacemos, lo hacemos bien. Cuando yo esté bien, le damos por culo. Maldito chino ético. De los cojones. No, ético no. Ese es bastante ético, güey. No, ético no. Yo si me ensucho en las manos, quiero tener una buena, seguro que te podré luego hacer cosas. Ya, es cierto. Claro. Bueno, chino, a veces hace falta una visión de un hombre que fue doctor en otra vida. En serio, si hay compañero que ya se encuentra el compañero... Pero tú no te reencarnas. Ya se encuentra la persona implantada. Están conscientes ya, güey. Vamos a hablar con él, güey. El amputado, no. Digo que sea recto. Escúcheme, nizerín. Sí, a mí me hacesito. Tal vez esta vez habría que hacerle caso al chino. Órale, pues como usted vea, jefe. Usted es el que manda, güey. Sí. Dime. Órale, ¿qué pasó? ¿La rosco o la rosco, güey? Intenten ya ingridetarlo, de acuerdo. Está a punto de despertarse. Órale. Qué bien. Tengo como una manía de ingridetarlo fuerte. ¿Lo puedo hacer? Seguramente, sí. ¿Cómo esté el estado del proyecto? Como usted desee. ¿Usted es el sheriff? ¡No, no es calor! Muy buenas, caballeros. Y tu puta esposa. Muy buenas, caballeros. Se encuentra en el hospital de Pillbox. Dios. Y bien lo hace el doctor este. Es decir, que está vivo de milagro. No obstante, aquí el sheriff... ¿Cómo se llama? Sheriff Henry. Sheriff Henry le va a dar un informe de situación, ¿de acuerdo? Dios. A ver, papá hostias. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Qué coño ha hecho? Tienes orden de... A ver si puede tumbar. ¿Lo puedes tumbar a este? Ay. ¿Me levanto? Sí, levanto. Quítame las putas esposas. Tengo la mano recién operada. No, no. Eso no va a pasar. Me está sangrando la puta mano. Me acaban de abrirte el punto. Avisando tú. Le está sangrando la mano. Vale. Te voy a desafojar un poquito las estas, ¿eh? Sí, cuando me las aflojes y no me las apretas. Aviso a un doctor, güey. Te diría que... No voy a decir ninguna tontería, porque lo peor que te puede pasar es que te pegue dos tiros. Ah, bueno. Solo de menos, entonces, ¿no? Ahora es el carnal. Dios. Tú, patenta, con cuidado. ¿Qué pasó, pelo estropazo? Tú, me sé, güey. Me han dicho que eres un poco maleante. Yo maleante, si yo lo he pasado más buena que hay. Tienes un montón de denuncias. ¿Qué han dicho? De agresión. Eres un escombro y una escoria para la sociedad. Y si estoy aquí es porque tienes derechos, lamentablemente. Ah, sí. Pero parece ser que alguno se ha tomado la libertad de ejercer justicia. Cosa que yo también haría. Y ha hecho un buen trabajo. Y no le culpo. Si tiene la mano es gracias a mí. Muchas gracias. Y a esta gente de mi derecha. Mucha gente. Me tiene una bolsa de Burger Shop con los cubitos de mi sacola, güey. Pero te voy a decir algo, amigo. Vamos a ver. Vale, dejadme un momentito que voy a revisar. A los pintados, tío, es como tú me los ventilo. Te voy a meter una follada en la comisaría que te vas a cagar. Me puedes meter la follada que tú quieres, pero cuando salga. O sea, joven, no te preocupes. Aquí no lo voy a hacer. Esto no va a quedar así. No por tu parte. Sino por lo que tú dices que ha hecho un buen trabajo. Eso a mí me da igual. Pero a ver si tienes suerte y sales caminando por los dos patas por mi comisaría. ¿Es que te sale ese mío a proceder con una extensión de 24 horas? ¿Efecito? Sí. Venga acá conmigo, güey. Un segundito, güey. Cuidado, eh. Se quiere vengar de ellos, eh. Cuidado, eh. Dígale, Fariña, que estoy un poco lío. Uf, aquí hay un lío de cosas, de bandas y de yo no sé qué. ¿Y qué le parece, güey? Si le damos el caso a Gordi, güey. Se lo vamos a dar, claro. Estuve pensando ahora un tantito, güey. Hacemos como un acto de buena fe, güey. Le damos a Don Pimpone a este, güey. Sí, pero Slytherin. Dígame, güey. Desde luego que le vamos a dar el caso, como dije yo. Lo que vamos a hacer es darle una paliza que no le van a dar aquí abajo. Vale, jefecito. Lo vamos a dejar seco. Escúchame tantito, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? Que en cuantito, que ellos reminen sus cosas, güey. Y lo van a tener que trasladar a Federal, güey. Ah, ¿tiene delitos para irse a Federal de por vida? Órale, güey. Entonces, se lo damos ahora que hagan todo el parpeleo, güey. Toda esa vaina, güey. Y cuando lleguen a Federal, les decimos que lo cerramos nosotros, güey. Le damos la paliza y lo cerramos. ¿Qué le parece? Me parece cojonudo, Slytherin. Si tiene delitos para eso, perfecto. Órale, pues espérese un tantito. Voy a consultar con el Gordi, güey. ¡No! Órale. Sería bajarse los pantalones. Espérate. Ven. ¡Gordol! Dígame. Hemos estado debatiendo. Vale. Sí. Y dado que este chaval se va a ir a la trena. Le va a doler un pelín, pero nada. Vamos a daros el caso. Le daríamos unos paracetamoles. Con una condición. ¿Cómo lo ve? ¿Qué condición? El traslado lo hacemos nosotros. No, ya, ya. Pero más tarde, más tarde. Claro. Le ha dicho azar lo que ha comentado el comisario. Sí. Y ese es el trato que le doy. Me parece correctísimo. Venga, pues os dejamos. Y me vais a avisar cuando esté procesado. No tan así. ¿Cómo dices? Aquí pringamos todos. ¿Cómo vais? Había que hacer tratos con este mea hostias. Le dan la mano y te coge el brazo. Pero si es más rango a este, díselo a él, güey. Le va a decir lo mismo. Sí. Un poquillo más claro, la verdad. ¿De qué se trata? Pero lo mismo. Básicamente lo que se podría hacer… Escucha un tantito, Gordi. No hagas tantas pausas dramáticas, güey. Cuente. Al lío, güey. Gracias, hasta la tarde. Tendré que respirar, ¿no? A ver. Lo que podríamos hacer en este caso sería lo que ha dicho este hombre antes, el comisario. Se traslada, se procede un interrogatorio. El teléfono se queda en custodia policial durante 24 horas máximo. Vamos a intentar revisarle todo, y sobre todo la galería. Y ya después de eso, de lo que saquemos de interrogatorio y de lo que se pueda revisar, se procesa. Simple y llanamente eso. Eso a mí me parece perfecto. Yo solamente digo que la parte del llevarlo a la cárcel déjanosla a nosotros. No, no. Lo que usted quería decir es que la parte del papeleo nos encarguemos nosotros y la parte divertida de traslado a ustedes. ¿Divertido o no? Sí, un play. El traslado no es divertido. Lo divertido va a ser lo de los dos. A ver, ¿le va a creer usted que no hay que hacer papeleo en cuanto se meta una de alta ya, güey? No se preocupe. No se preocupe. Lo trasladan ustedes. O acompañamos nosotros. Sí, yo creo que sí. Vale, chicos, una cosita. ¿Lo vais a trasladar? Sí. ¿Vale? Así voy a ir yo, ¿de acuerdo? Porque ya que se le han saltado también los puntos por tema de salud del caballero, voy a ir con vosotros, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Si no os parece mal, decís y no esto. Pero veo aconsejable. Por mi maravilla. ¿Sabe usted rellenar informe, no, Goycochea? ¿Eh? Dime. ¿Sabe usted rellenar informe, no? Sí, el caballero ya está… Bueno, Fariño ya se está encargando de redactar el informe del caballero. Bien. Como última cosa, Gordon. ¿Sí? Te informo. Aquí puedes decir lo que te se ha dado los cojones, pero cuando entres mi territorio, que es donde está la federal, te callas la puta boca y me dejas a mi catúe. Y ahora puedes decir visa. El paciente va al baño, ¿vale? Acompañelo, acompañelo. Prometo portarme bien. Marte, ¿vale? Voy a proceder a ponerme la ropa pertinente para ir con vosotros. Aquí puedo hablar con alguien que sí tiene competencia, jebelito. Claro, claro. ¿Se va a quemar de ropa para qué? Don Freddy, acompañelo. Una competencia que va a derivarla. ¿Cómo? ¿Para un qué? Sí, sí. Eh, Freddy, yo soy un compañero. A ver, Freddy, hemos llegado a un acuerdo. Cuéntame. Dado que, bueno, ya como te dije, el delincuente era nuestro. Vamos a cedéroslo para que reviséis el móvil con las fotos, etcétera, 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 y investiguéis. Muchas gracias por todo, señores agentes. Agentes, 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 agentes. ¿Se va? ¡Gallero, pare, pare! ¡Dale! ¡Espónselo! ¡Puta madre! Bueno, como sea. Vamos a dejarlo a vosotros que hagáis la investigación y yo llevé los méritos. Pero con una condición. Llevarlo nosotros a la federal y hacer nosotros lo que es el mapeleo en la federal. Acompaña por un momento. Sí. Yo puedo, yo me quedo. A ver. Le quieres dar de hostias. No es que le quiera de hostias. Quiero destruirle cada uno de sus órganos. Vale, pero a mí me parece bien, coño, pero eso me lo puedes preguntar a mí, ¿no? Directamente. Y ya me van a ir con excusas. Pero tienes al gordo ahí, que es un metiche. Está ahí como metiendo caña todo el rato, hablando, hablando, hablando. Son un poco petardos. Son un poco petardos. Son un poco petardos. Sí, usted. Ya está, y lo sé. Sabe cómo hacer las cosas. Vale, tú no te preocupes. Vamos a hacer que hagan su curro, que hagan su interrogatorio y después le hacemos otro tú y yo, ¿vale? Muy bien. Excelente. No te preocupes. Que lo trasladen ahí a Sandy para que vean esa colaboración con Sheriff y el SPD, ¿vale? Excelente. Entre tú y yo. Yo al gordo tampoco la guapo. Menos mal. Pues muchísimas gracias por el caso, otro caso. Nada, hombre. Si está hablando la gente, se entiende. Vale. Mola, porque Gordon es como el policía más... Es el más legítimo. Es como un tío que va siempre a acorde a la ley y eso mola mucho. ¿Sabes? Porque a él le va a dar mucho rolo porque se va a frustrar muchas veces. Sobre todo conmigo, ¿sabes? Y eso mola. Eso le da mucho rolo a él de frustración y eso pasa un montón. Te está súper guapo, la verdad. Da mucho juego. Siempre tiene que haber un poli así. Si no... No tal, ¿sabes? Bueno, Holiday también, ¿no? Bueno, Gordon es un poco sí, poco no. Dígame. Sherry. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a querer hacerlo usted? Nosotros lo llevamos ahora mismo en nuestro. Sí, sí, llevadlo. Nosotros vamos hasta allí y esperamos que hagáis todo lo que tengáis que hacer. O sea, nos lo llevamos a comisaría. Hacemos el papeleo y cuando terminemos el papeleo de allí sacamos los furgones y nos acompañan ustedes. Equilicuá. Transmitando bien con Freddy, pero sí, en el final lo hacemos nosotros. Vale. Bueno, voy a mirar. Excelente. Sí, sí, totalmente. Tiene que haber un poli así siempre. Siempre. Claro, Holiday. Yo creo que Holiday es el más recto, ¿no? Supone. Porque Gordon igual tiene a veces que se le va la perola. Pero está bien, ¿eh? O sea, de hecho, yo supongo que él también rolerá un poco ese rollo, ¿no? Ve que hay tanta injusticia que se acaba frustrando y acaba siendo injusto él, ¿no? Y eso es la polla, ¿sabes? Bueno, el Izeri. Cuénteme, señorita. No me queda bien ese gordo, güey. A mí tampoco. Es un Bocas. Ya le daremos un merecido, que se la debo. Mira. Tenemos una, pero le déxito un 135% en el Izeri. ¿Cómo dice, güey? Que somos Dios. Bueno, eso sí es verdad, güey. Somos la pinche crema, güey. La auténtica crema. ¡Hostia! ¿Y el chino? ¡Hostias! He empezado el... Llámalo. Vamos a poner. Es verdad, chicos. El chino, tú. Que tú tengas la costumbre a ir con este, que ya ni me acuerdo que... ¡Hostia! Se lo ha olvidado el chino, tú. Yo creo que sí, espérate. Le he llamado tanto ruido, pero vale que no sé su nombre. Espérate. Frank, Eugenio, Don, Connor, Gabriel... ¿Cómo coño se llama? Luis Fernando no es. Salazar tampoco. ¿Qué pasa? ¿Dónde se encuentra, güey? Ahí está. ¿Quién tiene referencia en policía, güey? Jackson. Creo que es Jackson. Jackson es el otro. Claro, es el primastro. Jefecito, ¿qué hacemos, güey? Pues la idea era esperar hasta que hace el traslado. Está en la comisaría, güey. Aún no lo traigo. Espérase un tantito. Escúchame una cosita, un rollito de primavera. Le van a hacer aquí la interrogatoria, güey. La interrogativa. Venga, señor. Escúchame, sí. Venga usted, usted, aquí. Hostia, lo del abogado. Órale, sí. Supervísalo tú y en cuanto... Hostia, no es verdad, colega. Bueno. Mierda. Al final vas a hacer buena gente y todo, güey. Sí. ¡Conor! Dígame. No podemos sin hablar. Estoy mejor la gente que tú. ¿Qué es lo que pasa? Estoy aquí en comisaría con William. Y el jefecito es mejor la gente. Vale, pues sabes sus cosas y de nuevo. Tú vas a hacer el jefe mejor, pero me... Ah, vale, ¿eh? ¿Sabe cuánto puede tardar? Mejor si yo, claro, por eso. Un poco. Yo creo que va a ser más largo. Vale, pues llámeme cuando esté, ¿vale? Excelente. Perfecto, muchas gracias. A ti, bajo. Ya está. Bueno, pues a esperar. Oye, voy a comer un sandwich. Ahora vengo. Estoy agachado. Por eso no me ves. Ahora voy. Voy a buscar un sandwich. Oh, no. Hay un chip de agua ahí. ¡No! Tengo otra gente, loco. Ah, estos deben ser los rehenes de antes, ¿no? Espero que no venga la gente a hablarme ahora, por favor. ¿Es ese? No sé si es ese. ¿Esta gente? ¿Qué es esta gente? ¿Qué es esto? Ah, son polis. Bueno, puede ser. Vale. Un saludo, dite. Vengo ahora. ¿Todo bien? Muchas gracias. No es de su servicio. Nunca, nunca. No, jamás. ¿Todo? No, no. No, nunca. ¿Mente mantiene? No, no, nunca. ¿Qué era la fiesta? Compañera, si puedes quitar los zapatos, si te los puedes poner. Sí. Quítate los zapatos. Estoy haciendo amigo del chofer. Gracias, ahora sí. Pero no te lo voy a dar. ¿Por qué no? No lo sé, ¿pa' qué lo quieres? ¿A mí? Dios. ¡Me secuestran! ¡Alto! Tú eres gilipollas Vale, ¿a dónde hay que ir? Pues van a llevarlo al norte, güey ¿Ya? Vale, sí ¿Y el interrogatorio? A nuestra comisaría a interrogarlo, güey ¡Vamos, pues! ¡Órale! Pues, ¿qué le iba a decir, jefecito? Ahora que ya se come un sándwich, usted Me voy a comer yo uno acá en silencio, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente ¡Perfecto, güey! ¡Oye, la puerta! ¡El inferiño! ¡Excelente, vámonos! ¡Saledo! ¡Saledo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué le iba a decir, don Henry? Un tantito, una cosita. Le había dicho que hoy usted está extremadamente guapo. Sí, y todas las veces que lo dijo, pensé lo mismo. Es usted gay. Que no soy gay, güey. Ahora le puedo abusar del gordio porque está en el caurio, güey. Bueno, ¿cuánto tardan? ¿Te han dicho que venían ahora o qué? Están aquí, güey. Sí, hostias. Mira. Una vez que entras aquí, tus derechos son los más mínimos posibles. Mira. Mira, Stuart. Te voy a decir la verdad. Sí. Estás en una jurisdicción que yo no tengo mano. Digamos que soy parte de tu salvación. ¿O colaboras? Salazar, te necesito un momento, por favor. Pues para allá, güey. Pues yo cojo, me voy de aquí y te dejo los serifs, que son muy majos. ¡Qué guapo eso! ¿Vale? Claro, cabrón, cohabolas. Tú mismo no quieres, por serio, ¿por qué no? Tú asolú, no. Después de lo que has visto. Vale, ¿por qué no? ¡Qué guapo! Después de lo que has visto, bueno. Cada uno tiene su manera de trabajar. Yo no me voy a meter en la manera de trabajar de los compañeros. Y lo hacen, tío. Buah. Tengo todo lo que ha pasado en su momento. Ya no solo eso, sino que cuando fuimos a detenerte, la volviste a liar. Y ahora, básicamente, apareces con cortes. Sí. Con amputaciones. Sí. Aparte de todo esto, tu teléfono es una joya para nosotros. Buah. La verdad es que me lo han robado, eh. Ay, te han robado, qué pena. Si me compréis uno y otro ahí, pongo mi sim. Sí, claro que sí. También si quieres te chupo la polla. Mentira. Stuart, ¿crees que estamos a tu merced o algo? Sí, ¿crees que vamos a darte un plato de comida o algo? Escúchame. Es que hables de una puñetera vez. Te estoy diciendo que hablo de lo que tú quieras. Me has preguntado por lo de Zowie. Silencio. Pues empieza de nuevo y empieza diciendo la verdad. Zowie me puso los cuernos cuatro veces. La misma historia que te he contado antes. No te he mentido absolutamente nada. Pues ves. Y yo... Tengo todo el puto día. Vale, sí, sí. Y yo... Bueno, te lo cuento de nuevo entonces. Zowie puso los cuernos cuatro veces. Con Isidoro, con Rogelio... ¡Usted! Con un tal... No, con el otro con dos... Con dos más, chaval. Sí, tiene plingado. Con los cuales dos de ellos sí se ha dado un beso. Pues... Con los otros solamente hablaban. Ah, ¿lo qué? Pues yo, con celos, no sé qué. Hablo con ella porque me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que ella me estaba poniendo los cuernos. Y... Pues eso. Nos peleamos. Le perdoné los cuernos. Y luego... Lo que te he dicho del padre. Rogelio. ¿Sabes quién es Rogelio? Rogelio, no. Eusebio. Vino Eusebio. Me ofreció un chaval que se llama... James, si no recuerdo mal. Para que... Pues le contratara por María. Por cinco bolsas de María. Por hacer eso. Pero el chaval... No es ahí, amigo. ...el panorama de que le dejamos. Pues le di pena. Y no me lo he cobrado. Después de eso estuvimos un tiempo. Me fui yo de viaje cuatro días a Marruecos. Para despejarme. Pero mi... Más que despejarme... Me di cuenta de la dependencia que tenía yo por todo, güey. A lo que empecé a pensar... Te ha saltado algo. ¿Qué me ha saltado? Tenemos prueba que contrataste a alguien para que haga un seguimiento. El chaval, el James. Que me lo había traído el... Hostia. No, pero es que... Para que le hiciese un seguimiento a quién. Seguimiento no. Para que probara a ver si tengo... Si le pusieron los buenos. Si me ponía los buenos. Vale. Has contratado a una persona para que haga un seguimiento... Por los cinco... A tu exnovia. Sí, por los cinco... No. Cuando era mi novia. Antes de dejarlo. A tu novia. Exactamente igual. A otra persona. Claro, lo dejamos. Y me fui cuatro días de viaje a Marruecos. Para ver si me despejaba. Pero no. Al final tenía más dependencia emocional de lo que pensaba. Pues yo quería hablar con ella. Y me la llevé a hablar. Tranquilo. Normal. Fui a... ¿Sabes dónde está la presa? No ibais a comprar comida y a aparecer. No fuisteis al final. Le dije, vamos a hablar. Escuchemos, eh. Sin más. Y me la llevé a la presa. Me dijo, ¿a dónde va a estar lejos? A la presa. Y en total que ya hablamos, hablamos, hablamos. Hasta que se me fue un poco la pinza y la agredí. No tiene cuenta que la agredí. ¿La agrediste por qué? ¿Por qué la agrediste? Pues el ataque de celos de que estuviera hablando con otra persona. Vale. En esa conversación, ¿qué pasó? Joder. Nada, le metí un par de puñetazos mientras que le decía que no valía para nada. Le cogí el móvil. Ajá. Vi que estaba hablando con Sara y de la ubicación de dónde estaban cada tiempo, cada momento. Claro. Y yo digo, vale, nos vamos. Subete al coche. Luego subís al coche. ¿Y luego lo hubiste pegado? No, porque en el camino a donde íbamos a otro lado, nos encontramos a Sarai. Esa muchacha le había estado... No, cuando tú le viste el teléfono. Y antes de llevártela a tu coche para tener que irte a otra ubicación. Sí, sí, le pegué. ¿Le pegaste otra vez? Vale. La subiste. Me da igual, la pegaste. Sigue, la subiste. Ahora lo que tirando para otra zona, nos encontramos en mitad de la montaña a esta mujer, a la Sarai. Ah. Lo cual me mete dos palancas en la cabeza y me llevan al hospital de Sandy. A la montaña, ¿no? ¿No pasó que te la llevaste a otra ubicación? ¿Te llamó alguien? ¿Suena de algo? Sí, un Duchenne. ¿Y luego? Un Duchenne. Un Duchenne. Vale, que fuiste a Sandy. ¿Qué pasó con esa llamada? En esa llamada estaba hablando yo con Duchenne, que me ha dicho 20 paladitos. Y estaba en alta voz, ¿a que sí? Sí. Ajá. 20 paladitos a recoger, me dijo Duchenne, pero Duchenne no tiene nada que ver, no lo entiendo. Vale. Cuando tú recibes la llamada, tanto tú como yo sabes perfectamente que colgaste rápido. Porque me encontraste ahí en el camino. ¿O porque tenías miedo de que te hubiera andado donde estás? No, no, no. Eso me da igual. Porque iba yo en Moïn. ¿Te da igual? Con un buggy. Pues parece que no te doy tanto igual. Que volviste a subir a Zoubi y te la ibas a llevar a otra ubicación y de la puta casualidad que te contaste a Sarai. Eso es lo que te he dicho, Sarai en mitad de la montaña. No, en mitad de la montaña no. Sarai iba en un puto taxi. No, Sarai estaba andando cuando lo encontramos nosotros. Y dije, Sarai, ¿qué haces aquí? Me bajé y me metí dos palancazos. A lo que al primer palancazo le saqué yo mi palanque y lo intenté meter, pero no pude. Me acabo noqueando y ya no me acuerdo de nada más que de aparecer en el hospital. Vale. ¿Te pego un palancazo por la cara? ¿Tú no le llegaste a pegar? Yo a ella sí. Te he dicho que me ha pegado un palancazo y yo saqué la palanca. Y tú le pegaste a ella. Me metí una patada más que de la palancazo. Dejadlas como oídas, ¿vale? Cuando te llevaron al hospital... No sabemos nada del contexto del chaval, igual conocer a ti. Yo que sé, igual tiene algo pactado o algo así. No, no había nadie esperándome. Me fui, no había nadie. Es turbio. No es, la verdad. En el día de hoy. Tendrémonos hoy. Vamos a ser claros. Acabas de confesar varias cosas de las que ya sabíamos, realmente. Podríamos acusarte de ello por las pruebas que tenemos. Comentáis con respeto. Ya no solo de hacer un seguimiento ilegal contratar a una persona de manera ilegal para que haga un acto de acoso. No, acoso no porque... Agresión a tu exnovia. Secuestro a tu exnovia. Sí, lo es. Aparte... Nos retomamos en el día de hoy. Dime. En el día de hoy... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Y quiero que me lo cuentes tú. No por cómo te han encontrado. En el momento de que vistes a un patrulla. Porque yo estaba ahí. ¿Qué pasó? Sarai... Sarai... Otra vez lo vican, ¿no? Me dijo al hablar. Fuimos a la playa. Fuimos a la playa, claro. Y la multábamos al lado. ¡Ay, me falte, Dios! Eh... Zogui estaba encima del tejado. Y ando. Ahora lleguita. 26 meses. Y le dije a Sarai... Llama a Zogui para que venga. A lo que Zogui viene en... Nada, en dos minutos. Y... Me saca una palanca a Sarai. Y dice... Por si las moscas, no te voy a pegar. Se cruza de brazos. Y pues yo me alejo. Saco el cuchillo y le meto una bajaza a Sarai. Vale. Interprenguji y un civil. Muy bien. Hostias. Te voy a dejar fino, cabrón. Estábamos perdidos. De perdidos al río. Venga. Llamé al hospital, a la ambulancia. Y la dejé en un sitio donde la gente pudiera verla. Para que viniera a la ambulancia. Vino a la ambulancia... No nos fuimos hasta que no escuchamos la sirena de la ambulancia. Así que... Se subió Zogui a la moto y nos fuimos a los dos. Eh... Ahí ya no le pegué. Hoy no le he pegado porque vi que ayer estaba mal. Pero... ¿Por qué no te dio tiempo tampoco? ¡Tendrás que dar las gracias! La ambulancia, tío. Fui sobrísima. Es celoso. Sí, eso pasó en el casino, ¿no? Sí, casino. Sí, casino. No fui más. ¿No fuiste en el casino? Bueno, a la zona cerca del casino. Bueno, no está cerca. Punta el casino. En la parte de arriba, pero en la otra punta. Pero sí. Vale. Esa zona fue después... Mucho tiempo después de yo hablar con Zogui. O sea, yo ya estaba hablando con Zogui hace mucho rato. Pero hablando. Pero ¿y quién estaba hablando? Y me enteré de quién está hablando. Se llama Red. Pero no me quería decir su nuevo novio. He viciado a mi novia al roleplay de Spiner. Y ahora por las noches lo vemos cuando vuelvo de curar. Llego agotada, pero verte nos relaja mucho. Muchas gracias. Visitos en la calva, guapo. Eso es. Gracias, Lady. Claro. En lo que estaba... Le llamaron al policía. Muchas gracias. El teléfono se alejó. Así que aproveché yo y metí... Subía la fuerza a la muchacha en la moto. Y no fue más. Después de un rato busqué otra zona. Pero ya está la policía detrás. Así que nos fuimos otra vez. Vale. Mi pregunta es ¿por qué huyes de la policía? Porque todavía no andaba bien. La policía no iba a parar ni por la cara. Te repito la pregunta. Y creo que... Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora mismo vas a tener que responder bien. Porque probablemente te deje con el coleguita que tengo a mi derecha. Y yo me vaya por un café. No, por favor, Gordon. Me ha dicho que vamos a ser mejores amigos. Aquí mi compañero tiene ganas de hacer amigos. ¿O no, Kendrick? Yo como amigo me vale, Gordon. Tienes suerte de que esté Gordon aquí. Porque si no... Te voy a meter la porra por la boca. Y te voy a dar vueltas. Como un muñeco de feria. Más te vale cantar claro. Más te vale. ¿Qué más quieres saber? Somos todos oídos. ¿Qué quieres? ¿De Huawei? De todo. O de... Yo soy la chismosa de tu puto bloque. ¿Me puedes conseguir un móvil? ¿Para qué? Para meter mi SIM. Sí. Ya no solo que vas a responder a la última pregunta que te voy a hacer, sino que vas a colaborar para que veamos todo el teléfono. Por eso mismo te lo digo. Es lo que quiero enseñaros. ¿Vas a colaborar? ¿Tenemos tu permiso? Totalmente. Sí. Vale. Más que nada, porque si no me das el permiso, busca una orden oficial. Y te quedas aquí. Gracias por tan buenas actuaciones que rola. Te mando fuerte abrazo. Sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo, gordo. Mi pregunta es clara. En el momento de que estaban los compañeros con usted detrás suya, ¿por qué sale corriendo? Porque sé que lo que estaba haciendo estaba bien. Había secuestrado a una muchacha. Escúchame, compañero del LSTD. Sí, dígame. ¿Tienes un segundito para hablar conmigo, güey? Por supuesto. No, no, por favor. ¡Ay, me falta! Vamos a verme a hostias. No, por favor. Tienes una única oportunidad. ¡Una única! De hacer caso a este hombre. Si le ayude... ¿De qué hostias te ríes? No, no, estoy llorando. Yo solamente quiero decir que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¿Quieres que te enseñe a reír y a llorar? ¿Cómo? ¿Quieres que te enseñe lo mínimo de las emociones? No, no, yo sé que las emociones... ¡Me las voy a hacer sentir en carne! No, 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 no. Yo sé que las emociones son acciones químicas que suceden en el cerebro y en el corazón que hacen estimulaciones físicas al cuerpo. No, 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 no. Dame la oportunidad esa, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver. ¡Cayazo! Escúchame. Escúchame bien. Vas a hablar con respeto sin hacer el puto imbécil y sin tomarme a mí por estúpido porque todo ahora mismo le digo al Gordon de los cojones que eres cosa mía, te mando a un barranco y te mato. ¡Vale! ¿Lo entiendes o no? ¿Lo tienes claro o no? Y a mí me importa una mierda, no sé ni quién coño eres, solo sé que eres un despojo. Ni siquiera mereces el perdón. Pero vas a colaborar. Vas a hacer las cosas bien. Y si haces caso a estos hombres, a ver qué coño deciden ellos. Pero como me den la orden de llevar este caso, vamos a un acantilado y no la cuentas. ¿Te ha quedado claro? Totalmente claro. Bien. ¿Cuántas bocas han entrado esas borras? Acaba de salir de otras dos. ¡No! Así cumplo tus fetiches de mierda. ¡No! ¿Cuántos géneros? Me faltan la N. Y el corazón... ¡Tucún, tucún! Eres un psicópata. Y tú lo sabes. Tú no debes tener una resurrección. No hay salvación ni camino para ti. Ni con la mano de Dios. No sabes... Lo has visto en Einstein. Todos los listos siempre acaban locos. ¿Sabes? ¿Eres consciente realmente? ¿O estás mintiendo de lo que has hecho? ¿Mintiendo en qué? Si eres consciente de lo que has hecho, del dolor que causas, solamente el hecho de respirar. Estoy consciente. Estoy muy consciente. No eres consciente ni una mierda. Aquí dicen mucho de N.O.T.A. con un vaso medio lleno, ¿no? Yo que tengo la piscina llena. Encima, payasito. No. No. ¿Qué quieres saber, Sheriff? No sé si quiero saber nada ya. Están tardando mucho. Sí. El café se está alargando, ¿eh? Creo que debo matarte yo. No. Debo hacerlo yo. Eres un despojo y un escombro. No, por favor. No tienes sentimiento de culpa. Sí tengo sentimientos. Has de morir aquí y ahora. Todos los humanos tienen sentimientos. Y ahora mismo, y ahora mismo, lo único que pienso es en estudiar. Y me quedan muchas cosas por estudiar todavía. Estoy muy joven para morir. Por favor, señor Sheriff. Te lo suplico. Aquí. Por favor, Sheriff. Sheriff, por favor. ¿Sabes? Yo tengo una hija. Y saber que en el mundo de Ambulia un ser monstruoso como tú me hiela la sangre. ¡Me la hiela de verdad! Debes desaparecer y te voy a hacer desaparecer. A ver, antes de desaparecer me gustaría aportar. Antes de desaparecer me gustaría aportar. Entiendo que me quieres hacer desaparecer. Y lo voy a aceptar. Porque he vivido ya muchas cosas. Me gustaría estudiar. ¡Ay! La siguiente va a tu cara. Cierra la boca y espera. Jefecito, ¿hay que traer una bolsa de cadáveres o cómo? ¡Aún no! ¡Órale! Pero deja la lista en la entrada. ¡Perfecto, güey! Te voy a dejar solo con tus pensamientos mientras viene otro agente. ¿Quién es? ¿Qué tengo que pensar? Reflexiona. Piensa. Habla contigo mismo. Mi día a día. A ver si dice algo. En este punto todos se desmolonan. Jefecito, estamos allá afuera debatiendo, güey. ¿El qué? Por si quiere venir. Están diciendo lo que tiene, lo que tiene, lo otro, lo de la moto, lo aquello, y lo demás allá, güey. Quiero ver si se rompe. Espérate un tantito, güey. Disparale luego me disparas a mí. Luis. Órale, ¿qué pasó, güey? ¿Tú eres más tranquilo que el otro? ¿Cómo dices, güey? Pregunto. ¿A qué? ¿Que si yo soy qué, güey? Más tranquilo. Órale, sí. Mucho más tranquilo, güey. No me da mal. No soy de tranquilidad mental. Siga hablando, güey. Siga hablando. Cuénteme. Cuénteme. Hable, güey, porque si no habla, güey, entonces puede tener un problema, güey. Cuénteme. Un segundo, por favor. Sí, cuénteme, güey. A ver. A ver, sí, güey. Sí. Cuénteme, güey. ¿Qué quieres saber? Le di, güey, güey. Le di, güey. No le di, güey. No le di, güey. Si habla usted, no le doy, güey. Un poquito más abajo a la izquierda. Órale, escúchame un tantito, güey. Sí. Es usted un hombre malo, güey. Yo no soy nada malo. No se les pega a las morritas, güey. No, no, no. No es que le pegue. Es que se lo merecía. Se lo merecía. ¿Se lo merecía a quién, güey? A esa mujer. ¡Se lo merecía! Lo inmovilizo, jefeo. Terminó. Déjale. Está raroído. Eres un puto monstruo. Yo soy un monstruo. Sí lo eres. Pues le voy a decir una cosa, güey. Quizá no es un monstruo, pero tiene cara de monstruo, güey. Puede ser. Déjalo solo. No, no, no. Por favor, te lo digo. Vamos a dejarlo aquí un rato. No, no. Quiero hablar. Cierra. Quiero hablar. Quiero hablar. Está la puerta cerrada. No la empuje. No la vas a conseguir abrir, güey. El acoso sexual es el que tiene 100 meses. Dejadme. Dejadme. Dejadme que me encargue yo. Espece que estamos haciendo todo el estudio de código penal para la aplicación de sanciones pertinentes. Estamos revisando con todas las denuncias que tienen ahí y qué es lo que se le puede aplicar para que no pueda, en su caso, al tribunal pedir una revisión e intentar buscarle las cosas, que no hay otras. Dios. ¿Hasta el momento qué hemos conseguido, Fanny? De momento tenemos ahora mismo un total de unos 50 y pico de meses y 20.000 no hay que hacer. Vale. Tenemos lo del acoso. Ábreme la puerta. Pensado en estar aquí, cerrado. Todo el mundo me toma por tonto, pero no saben que soy más inteligente que todos estos. Soy gilbollas. Mucho esfuerzo, Fanny, tío. ¡Gefecito! ¡Tenga, tenga! Ahí tiene. El incinerio puede entrar ahí dentro. Si entro ahí lo mato. Pues entre con eso, jefecito. Vamos a esperar. Asústelo un tantito, güey. Este tío no tiene solución. Pues ninguna, güey. No se va a asustar siquiera. Pero habrá que hacer las cosas bien, digo. Hacer las cosas bien y llevarlo al bonte y enterarlo. ¿Y qué le parece si para quitarse, güey, pues le doy un taserazo y le da 400 porrazos más, güey? ¿Eso le animaría, güey? No. Árale. Ya le he pegado, no he sentido nada. Voy a seguir disfrutando mucho de mi sufrimiento. Cállese y métase para adentro, güey. Sí, adentro. La puerta está putamente cerrada. ¡Gefecito! Sí. ¿Y qué le parece orinarles la mano, güey? Ya lo haremos. Árale. Háblame la puerta un tantito, güey. Árale. Tengo un pasagol. Tengo un cuantapasos. Aparta al finquín. Eres una mierda. No mereces perdón ni de Dios. No, por favor. Tengo un matapasos. Voy a entrar. Entra. Adelante, adelante. Está perfectamente, güey. Sí. ¿Estuar qué? ¿Haciendo amigos? Pero que son muy majos, Stuart. Dios. Es un psicópata del carajo, eh. Es que no hay nada que hacer con él. No te atrapas, hay un gorro de esos desplegables, güey. Stuart, te voy a hacer una pregunta clara. Sí. Cuando secuestraste... ¿Qué? ¿Azowi? ¿El vehículo era tuyo? Sí. Escúchame un tantito. Le duele. ¿Y la moto? ¿El vehículo con el que secuestraste...? Sí, es la mía. No, la moto no era tuya. Una cuchou azul. Una roja. Es azul. Era roja. Era azul. Era azul, la jacuchou. La jacuchou era la mía azul con... 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 Enagarado Rosa. ¿Cómo que rojo? La jacuchou con la que iba que me pillaron al lado del casino que tú dices. Que no era al lado del casino, pero lo voy a decir al lado del casino. Era azul, cian, con negarado, rosa. ¡Ajui! A mí realmente me da miedo ese tipo. Si no, el tío lo hace bien. No, 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 no. Otra vez el sheriff. No. No era roja. No era roja. Era cian. La violencia nunca es la respuesta. Ante la adversidad y la razón y la calma son nuestros mayores aviados. En momentos de crisis, la fortaleza se muestra en la capacidad de mantenerla con postura y dignidad, incluso cuando todo parece estar en su contra. Recuerda que el verdadero coraje radica en la resistencia pacífica y la búsqueda de la justicia a través de medios legítimos y éticos. No permiten que la brutalidad de otros se haga perder tu humanidad. Gracias. Gracias de un listo. Relaja. Respira. Respira diez veces. Como nuevo. ¿Por qué esta gente tiene un coeficiente intelectual demasiado inferior al mío como para entender mi punto de vista? Saber que esto que estoy haciendo es lo mejor que hay. Esta gente no tiene ni puta idea de lo que sé. Y sé mucho más de lo que se piensan que sé. Pero eso nunca lo sabrán. Como dijo Platón. La única realidad que hay es la de más allá. Y es la única que tú puedes optar y alcanzar. Y esa es la mía. La de un súper dotado y de entendido. Solo hay que matarle. Y en este mundo de aparientes y máscara, prefiero conservar con la única persona que nunca me detenido. Yo mismo. Después de todo, las mejores ideas surgen en el ego de mi propia mente. Donde la genialidad y la locura bailan juntas en una sintonía de pensamientos y... Una armonía perfecta. Genialidad y locura. Qué bien suena, eh. Es como cuando juntas la leche y el colacao. Que mezclas hasta que quedes sin grumos. Pero bueno. Las voces dentro de mi cabeza son como... Una sinfonía discordante. Cada una está luchando por... Ser escuchada. Los lestruendos de mis propios pensamientos. Susurran y susurran frenéticos. Crean un caos en mi mente. Mientras... Trato de esperar a la mente. Encontré un libro de coherencia. Que me espera... Hoy mismo. Escuchadme. Hoy mismo después de qué, güey? Escuchadme. Hoy mismo desde la declaración de Zoe. Escuchadme, por favor. Al 5 y algo. Escuchadme. Hacía mucho que no había un caso así. Una... Sociopatía. Una... Psicopatía absurda e innegable. Patente. Incontrolable. Si queréis que alguna mujer quede con vida. Si queréis que algún hombre quede con vida. Si queréis que haya más muertos. Este tío hay que llevárselo a un pozo. Y enterrarlo ahí para siempre. No tiene solución. Ni perdón de Dios. Ni recéis por él. O se va a la puta cárcel de por vida. Le matamos. Pues... Yo... CEO por la primera opción. Por eso estamos intentando revisar el código penal. Vosotros y vuestra puta ley y vuestra ética. ¡Es un monstruo! Es un momentatito. Jefe, estamos intentando buscar todos los cargos aplicables a este caso para mandarle a Pepetua. No debería ni estar ahí. Debería morir. Pero eso no es cosa de nosotros, Sherry. Sí lo es. Somos agentes de la ley. Somos gente que hacemos cumplir la ley. No es culpa nuestra que la ley esté más redactada. Eso también. Son cosas de los jueces y los fiscales y el puto gobierno. Comprendo vuestro punto de vista. Y obviamente, si no hay gente como vosotros, ¿qué coño sería esto? Pues por eso le digo. Pero no consiste en eso. Consiste que no hay reforma. No hay pena. No hay nada. La mayor pena que es este hombre. Incluso le dijimos un favor matándole. ¿Y qué nos diferenciaría a nosotros de cualquier banda pandillera de por ahí? ¿El uniforme? A ver. Estamos todos de acuerdo que este día no tiene que volver a pisar la calle. Hay que hacer todo lo que sea para que esta persona, si sale de aquí, sea para federal. Vamos a intentarlo. Vamos a ver su teléfono. A ver que podemos pillarle. Y vamos a sangrarle. En nuestro trabajo. En otro caso, ¿vale? De momento, lo de la foto. El cargo a aplicar, ¿vale? Si ya le avisamos y tiene la foto de la chica, violación de la intimidad. El artículo que ya ha aplicado previamente en el siguiente paso. Es Llytherin, ven. Deja. Ven. Cierra. Ok. Recordad que la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, siempre tienes que seguir adelante. Es Llytherin, escúchame. Usted los entretiene, yo me voy a ir a un patio. Sí, trae un coche ya. Sí, trae un coche. Recuerdo aquellos días en el patio del colegio donde las risas burlaban. Y eran solamente el eco de mi constante. Escúchame. Dime. Date la vuelta. Con cuidado. Con cuidado. Solamente es... En el teatro de mi mente las voces ensayan su propia obra. Un drama sin guión ni dirección. Cada palabra es un eco distorsionado. Cada susurro. Es una conspiración en mi contra. Estoy atrapado en un diálogo interminable donde la realidad se desvanece ante el clamor de mis propios fantamensos. En el teatro, absurdo de mi mente, la voz al protagonista en una obra interminable donde el escenario se despliega en un caos de ideas desgarradas y susurros encerrados. Cada palabra es un eco distorsionado. Una sinfonía de pensamientos que se entrelazan en una danza frenética de confusión. Estoy atrapado en un diálogo interminable donde la realidad se desvanece ante el clamor de mis propios fantasmas. Coja un poquito de cinta de esas que tenemos allá y póngasela en la boca, güey. O un coro. No he respuesto a discursos de... Me callo. Me callo, me callo, me callo. Escúchame, monstruo. ¡Se acabó tu viaje! Qué bonito es la vida, ¿verdad? Este solamente es el comienzo de mi viaje. Me estás llamando, jefecito. ¿Qué hago? ¿Contesto o no, güey? Contesto. ¿Quién puede saber qué chicas nos estamos haciendo? ¡Órale! Vas a tener que llamar al jefe, güey. ¡Órale! Pues... Yo le doy su número y si él quiere que le llame, güey. ¡Órale! ¡Dame un tantito, güey! Es un tumulo de mi mente. Las botetas son los ojoces. Son cámaras también. Es que te da un descojo. ¡Dame un tantito, güey! Que necesito conducir bien por la montaña, güey. Un momentito, güey. Ahora te llamo, güey. Esas polonas. Que resuelven como un poco vacío, señor Pepe. Y gritos de angustia. Que corten el... Chichas apeladas. Que a la vez es un fragmento de mí mismo. También. Es un de extraña, es un vacío. Ese ha hecho un salón. Es este. Y de propiamente. ¿Quién me quedaría yo ahora? Por darle un abrazo a mi madre. ¿Qué hacemos aquí? ¡Sácalo! Sígueme. ¿Puedo decir algo? ¿Me puede quitar a las esposas para poder continuar su ritmo? Dígalo, güey. ¡Cállate! ¿Qué? Todos pensáis que estoy loco. Pero cuando lleguéis a mi mundo. Y lo entendáis. Os arrepentiréis todos de no haber seguido mi camino. ¿El mundo de qué? Bueno, te asusten en tal. Esto es una simulación. Una simulación. Pero bueno. ¿Quién soy yo para decir nada, no? Eres un caso perdido. Lo peor es que ni siquiera tú eres capaz de verlo. ¿O crees que lo que está pasando aquí todo es normal? ¿Estás seguro y convencido de que tu vida es la única que vale? Y sobre todo. No tienes empatía. Eres un sociópata de mierda. No mereces ni respirar un segundo más el aire de esta realidad de la que tú hablas. Así que me gustaría quitarte ese aire para que respires en el otro lado. Te haré un favor. No es. Y solamente tengo que decir. Estoy perdiendo un coco. Un coco que nadie tiene. Pero igualmente. A mí, ayudaros. Es como... Lo que decían los filósofos, ¿no? ¿Sabéis qué dijo Platón en su mito de la caverna? Que un buen filósofo tenía que volver al principio donde la gente no se daba cuenta de lo que realmente pasaba. y llevárselo al máximo posible consigo. Y eso he intentado, pero... Al parecer... No es tan fácil como pensaba que iba a ser. No he sido un buen filósofo, ¿verdad? Ponte de rodillas. Yo solamente digo que este... ¡Cierra la boca! ¡Ya! En mi viaje. Y el vuestro. Seguro que no queréis saber nada de lo que sé. El liserín. Ven. Dígame, jamesito. Bajo la lluvia no solamente se empapan mis ideas sino nuestro cuerpo. Qué bonito, ¿eh? Ven. Está claro que hay que matarlo. Mátelo, güey. Pero... Es que hay que matarlo. Sí o sí. El problema es... Están los dos. El Gordon y el otro. Y son... La ley. Es un decoratorio doloroso. ¿El besito? Sí. Ah, nosotros somos la ley, güey. Sí. Pero no va así. Recuerda que tenemos planes esta semana. Tenemos que buscar la forma de hacerlo sin que se entere nadie cómo coño lo hacemos si lo matamos aquí ahora mismo. Y créeme, lo estoy deseando. El besito, tengo una idea, güey. Sí. Yo le digo que lo podemos matar aquí si usted quiere, güey. Pero... Capaz que podemos fingir que lo metemos en Federal, güey. Lo metemos en una cerdas, güey. Nos disfrazamos y le ponemos a puñaladas, güey. A este no voy a matar con mi traje. Pero no puede ser ahora. Es que tengo tantas ganas de hacerlo. Pero tengo que pensar en mi hijo. Me conté que mi hijo está enfermo. El vicerito. Su hijo está enfermo, güey. Tiene un cáncer. Y el tratamiento es demasiado caro. No sé si esto es muy caro. Si lo mato ahora, abriría esa... ¡Veneda! ¡Nos van a joder! ¡Necesito el dinero! ¡Nos van a joder! ¿Qué piensan? Ya, el vicerito. Pero sabes que no puede salir la carne. No puedo hacerlo. ¿Qué hacemos, el vicerín? Pues solo tienes que pedírmelo, güey. ¿Qué es el comienzo de mi viaje? Mi viaje tan cero y mi hotel. Me está llamando el chino, güey. Coge el teléfono. ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué pasó, gordi? Cuénteme. No solamente es una simulación. Como dice, no le recibo bien, güey. Es que no tengo mucha cobertura, oígame. ¡Me escucha, güey! ¡Venga! Pero bueno. Pero también... ¿Qué más? ¿No queréis saber nada más? ¿Puedo decir unas palabras antes de irme? ¿Qué hostias vas a querer decir tú? ¿Qué vas a aportar tú? ¡Es un monstruo! ¿Me puede dejar hablar, por favor? En este momento de despedida, me encuentro enfrente a la inelitabilidad de mi propia mortalidad. Me enfrento a la realidad de que mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. Y aunque mi corazón se llena de tristeza al contemplar la partida, también me inunda un profundo sentido de paz y aceptación. A medida que reflexiona sobre mi vida, puedo ver con claridad los altibajos, las alegrías, los desafíos que han moldeado mi camino. Me dirijo a mí mismo. No con miedo, sino con gratitud por cada movimiento que he vivido. Por cada risa compartida. Por cada lágrima derramada. Reconozco que he cometido horrores, he tropezado en el camino y he herido a aquellos que amo. Por eso, en este momento de despedida, me comprometo a llevar a la realidad y a buscar la rendición con el miedo a aquellos a quienes se le han estimado. A mis seres queridos, les pido que no lamenten mi pérdida, sino que celebren la vida. ¡Debo matarle! Que recuerden los momentos felices, la risa compartida y el amor que me sueño. Que sepan que mi partida es el final, sin el comienzo de un nuevo viaje trastorno mental, donde mi espíritu vivirá en sus corazones para siempre. En este momento de despedida, me despedido del mundo donde tan poca humanidad y humildad y serenidad. Sé que mi tiempo aquí ha llegado a su fin, pero también sé que mi legado perdurará en las vidas de aquellos a quienes he tocado. Lamento esto a mi madre, a mi hermana y a mi padre. Tápale la boca. Le echaré de menos. Le echaré de menos a mi hermana, sobre todo. Tengo que matarlo. Yo no voy a decir nada, güey. Ya lo sé, Slytherin. Pero y si... ¿Tú te crees que no va a hablar el Gordon? Si estuviese Freddy. ¿Qué? No podemos matarle ahora. Párale. Escúchame. Párale. Y tú lo sabes bien que debería hacerlo. Y esto no es por lo que yo decida, es por mi hijo. No puedo irme de aquí. Le comprendo, jefecito. ¡Sin el dinero! Le comprendo, jefecito. Vamos a cruzar los dedos para que lo lleven a la Federal. Y que nos lo quedemos nosotros. Le voy a llamar a Chino y te lo voy a decir, güey. Escúchame, para. Tenemos que decirles que le hemos llevado a dar un paseo. Creíamos que era lo mejor para él. Vale. Órale, güey. Vé, tígame el coche. Espera, es un tactito que llamo primero, güey. No puedo hacerlo. Si le mato ahora, Gordon se lo diría a Conwish. Y matar a un civil no estaba en mis planes. Por muy loco que esté, lo tengo que matar cuando se lo lleven a la cárcel. Cuando ya se hayan olvidado de él. Ahora si le mato, mancharonme demasiado. La maldita... ¡Fera! Tenía que estar Freddy, no estos dos hijos de puta. Escúchame bien. Te voy a matar. Pero no ahora. Y te da igual, pero libraré al mundo de un ser asqueroso como tú. No mereces nada. ¡Nada! Y ni siquiera lo sabes. Eso es el peor de tus pecados. Reza. Y reza si encuentras algo por donde espiar tus pecados. Porque como yo, como ellos, te llevemos a la cárcel, no vas a entrar. y el problema es Llytherin, es que ni él no entiende esto. Mételo en el coche. Órale. Sí. ¿Estoy muy coño, tú? Solo a ti se te ocurre Slytherin, trae el coche aquí Vamos Déjalo así, no quiero ni escucharle Te voy a decir unas cosas jefecito Yo creo que deberíamos de matarlo Sí, pero no ahora Es un error ¿Por qué vamos a mancharnos las manos por este loco? Merecería la pena acabar con todo Pues primero hagamos lo que tengamos que hacer Sí Cállate ya Se me acaba de ocurrir una idea Cállate ya ¿Se acuerda de lo que le dije, güey? De mi contacto de la Federal, de el Moreno Magnus, güey Sí Pues capaz que lo puedes echar como un pavo, güey Sí Eso luego lo pensamos Pero primero tenemos que conseguir llevarlo nosotros Venga, vamos Órale Espera, debajo Era para que respirase un poquito de aire fresco, güey No te lo vuelvo de la escuela No te lo vuelvo de la escuela Sí Sí Oye, chico esta de puta madre Quiero ¿Qué? ¿Qué tenéis? Vente conmigo Siéntate ahí, usted cruza la puta cáliz Que lompo los putos dientes que te quedan Me ha escuchado mía Pústame una cosita No puedo ver el stream Estoy de fiesta Cuando llega a casa me veo el volt Vivas al azar Escúchame el demonio tantito para hablar con Fénix y yo solo, güey Se podría llegar a considerar una aplicación de un cargo de su ecoso sexual Por la violación de la intimidad de la persona Haciéndole foto Pero no podemos considerar eso Y tampoco se puede considerar una violación de una orden de... De esto De alejamiento Porque no había una dictada sentencia Pues picaría Por ende Estamos viendo los cargos más que se le pueden aplicar Pero como lo habéis llevado Pues ahora tenemos que esperar más Y avisarle el teléfono ¿Pero qué quieres esperar? Pues solamente por ver las fotitos va a entrar en la cárcel Ah, no, no Si ya se ve en la cárcel ¿Tú sabes cuánto cargo se le va a meter, Carlón? A este que pedazo de calonazo Ahora mismo Dime una cosa, Chino ¿Vas a ir de la cárcel? Eh, bueno, a ver De según el calendario agustino Sí Pues déjame a mí que me lo lleve Chino Jefe, si por mí fuese, sí Pero después no quiero que se aplique mierda Luego tengo que limpiar yo mierda Y es mucha mierda que hay que limpiar No quiero que os pase nada A ti que vas a casa Yo lo sé, Chino Pero ese hombre no debía ir a la cárcel siquiera El día que a mí se me crucen los cables Yo estoy como una puta cabla No me preocupa Yo primero que pegue a ti los pelos De momento, no te irán enfadados Hay que hacer cosas bien Después luego estemos congelados Dios Vale ¿Usted piensa eso? ¿Va a quedar más bonito? Papeleo Nosotros... Si lo tienes aquí de vuelta Que llevaron a una persona a la cárcel Con acoso y un montón de cargos Si lo tienes aquí de vuelta es por mi hijo Si no, estamos muertos ya Pues yo digo De momento, nosotros Ganamos la seguridad de la... No, ganamos la confianza de la población Diendo, mira, los Selly Salvan a la gente de gente como esta Los llevan federal Cumplen sentencia Hacen cosas bien Luego nunca nadie va a poder dudar de nosotros Y después luego ya si quieres Dale, hostia, dale a que tú quieras Que los pelas te ganan un poquito De fama, de mil o lo que buenas ondas que son Son los más letos Los más legales Pues van Esto no... Ni siquiera consiste en eso Es liberar al mundo de esa mierda Haced lo que queráis Para eso está el código penal Selly ¡El código penal! ¡El código penal! Pues por ahí nos regimos Pues... Esperemos que el código no... ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Póspera! Sigue 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 por ahí Ese es tu mundo Que se mate el solo Bien, perdónale la vida a este tío Tú eres consciente, Rifer Me digas una cosa, güey Ok Yo creo que si le dejamos de la pistola Ya ¡Sí! ¡Se le queda claro! ¡Jajajaja! Sí. ¿Te han enterado o no te han enterado? Contéstale al compañero. Tiene una cosa en la boca, no puede botar. Ah, pues coño, quítaselo ya. ¿Tiene tarjeta SIM? Sí, tengo la tarjeta SIM. Vale, mira. Aquí tienes un teléfono. Si no me quitas la esposa es complicado. No te preocupes. Tienes posa, date vuelta. Yo te doy un teléfono y te doy un poquito posa. ¿Cómo hagas algo, Lalo? Te juro que te dejo... A ver si te los cocos tendría que haber matado. De acuerdo. ¿Y ahora qué tantito? Sí. Indicos que vamos a llegar a este momento. Tranquilo, dile a Lalo salir. La hostia que te voy a dar. Tendría que haberlo matado, Llytherin, pero... Sabes perfectamente que me desmontaría en el chiringuito. ¿Tenéis un pincho? Pero lo podría haber matado yo, güey. Sí, ya. Tendría que haber pedido, güey. ¿Y a quién crees que caerá la culpa? De lujo, ahí está. Aquí pagamos todos, Llytherin. ¡Espabila! Sí, Llytherin. Perdón. Coge gorra. Se rifma. Son caras sonriendo con gafas de sol. Caras sonriendo con gafas de sol. El puto chino, cabrón. Rollito de cabrón. Rollito de peces crudos, cabrón. Tenía razón. Es que tiene razón. ¿Por qué te crees que le encontré? Vente. Árale. ¡Para que no se me vaya la pizza, Llytherin! Está viendo usted el teléfono. Tranquilícete, güey. Vamos a la siguiente semana. Vamos a ir directo a Black. Vení. ¿A quién le procede? ¿Qué queréis saber? ¿Qué tengo en esto? No. Vamos a buscar un archivo en función. No queremos cosas. Saca tu móvil. Te manda las fotos. Y ahora le vas a sacar las putas fotos de perturbado. Mujeres. Y ya saberse niños. Pero prefiero ponerla… Yo lo ve tú de ahí. De acuerdo. ¿Qué le parece otra cosa, güey? Sí. Y si lo mata a usted, güey. Pero no se entera nadie. ¿Cómo quieres hacer eso? Pues… Creo que tenemos un fósil de esos de… de tirador, güey, allá por arriba. Ya. El problema es que estos dos hijos de puta están bien perrados en meterlos con las de la ley. Órale, pero no le van a ver. Nosotros fingimos que lo trasladamos al federal por el momento… Eso sí. El problema es… Lo que tenemos que hacer es trasladarlo nosotros y matarlo después. Órale. Pues… Escúchame un tantito. Pero el chino no quiere tampoco. Y aunque yo le mando, quiere en parte razón. Órale. Se están frotando las manos en la federal por tener un tío como este. ¿Saben los periódicos cómo hablarán? A estos hijos de puta les importa más la fama. No importa fama. Lo que importa es ganarnos un estatus que la gente confíe de nosotros y que no puedan dudar nunca. ¿Dudar? ¿Qué crees, chino? Que nos admirarán más por borrar del mapa a un psicópata. O por meterlo en una cárcel y que luego… A ver si sale por una reinserción o saber qué. No, no creo que salga. Si podemos conseguir de que no salga con la mitología legal. Dios, Chilosa. Parecen y desaparecen como un fantasma. Me parece que no está aquí. Un fantasma. Vamos a ver. Estoy el primero que cogería a ese hijo de la gran puta. Le sacaría la tripa y le ahorcaría con su propia tripa. Pero… Primero las cosas bien y después… Listo. Las cosas de palacio van despacio. Me contraté para que fuese el labón de la sabiduría. Mira, voy a confiar en ti, chino. Confía. Ya llamaré a quien tengo que llamar en la cárcel, chino. Si, es una opción también. Voy para adentro. No puedo estar aquí para ser Listerine. Vale, pues vamos a ver. Total, ¿para qué? Ah, tengo a mi novio viendo a Desk. Mientras yo te veo a ti y nos decimos por Discord qué pasa. En lo que me como unos cereales. Por esto pago la entrada del cine seguro. Vamos a ver con menos un cuello. Listo. Si. Si, cartsная. En todo lugar, vamos a ver con las pruebas. Y si te despeja. Vamos a ver con cualquier otro tipo de ruedas. Vuelta. Vamos a ver con todas las pruebas. No, 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 no. No vaya usted a visitarla. Visto, lo visto. Necesito porque se me deprime, güey. No me deprimo. Yo tengo un código ético, ¿qué? Culpa de esta placa no puedo llevar. En otras circunstancias hubiera actuado. Yo y el propio Conwish hubiese hecho lo mismo que yo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo dices, Slytherin? Desde la vuelta, güey. No podemos, Slytherin. Así es la puta vida. Este es el norte, güey. Es el norte, igual que sea el norte, Slytherin. Desde la vuelta, güey, y lo matamos, güey. Desde la vuelta, güey. Pero, ¿cómo le matamos? Árale, ¿qué pasó, güey? Pues estoy con el jefe, güey. Estamos volviendo para allá, güey. Árale. Sí, tío, el ángel y el demonio, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Me llamó Gordon, güey. ¿Qué te dice? Pues que a ver dónde estamos, güey. Necesitaba moverme. Duerme. Entiendo tus putos principios. Pero de verdad estáis tan ciegos. Cumplimos la ley, Hemmings. Gordo, escúchame. Deja que me lo lleve. Y nadie sabe nada. ¿A qué costiene va a importar este tío? Entiendo lo que dices. Y ojalá pudiera ayudarte. Se ha hecho la vista para un lado, Gordon, una vez. Hágalo otra, güey. Dígame. Hable más fuerte, ¿no lo escucho? Que ya he hecho la vista para otro lado una vez, güey. No sé de qué me habla. Puede usted no creerlo, pero nosotros sí lo sabemos. Estábamos allá, se lo recuerdo, güey. Vuelvo a repetir. ¿Quieres dinero? No sé de qué coño me hablan. Todo el mundo quiere dinero. Nada. Hace bastante que el dinero de todo importarme. Va. ¿Y qué hostias queréis que haga yo aquí? Mirad cómo lo lleváis a una salvación. Hendry, las cosas han cambiado. No sé cómo lo haría usted en su época. Pero ya no se hacen así. No han cambiado. Te voy a decir una cosa, Gordon. Tienes suerte. De haberlo visto tú, tónico. Porque si llego a hacerlo yo esto, no lo volvéis a ver. Y te sumaría los cojones, que es lo que más me jode. ¿Sabes lo mejor de todo? Que lo sé perfectamente. Por eso mismo estamos en su casa. Mierda. Bueno, está cerrando y el móvil en la mesa, eh. Pues dele con el dedito y cuelgue. Ahí te lo cuelgo, po. Repito, clase. Pues el clonado del teléfono potátil ya está realizado. Vale, le tiene hecho el clonado entonces, ¿no? Efectivamente. Venga, pues ponle que se ajunte para servicio para informático. Ajunto el archivo y subo informático, ¿no? Sí. Para que lo tenga visto es de delitos cibernéticos y lo revisamos. ¿Delitos cibernéticos? ¿Qué he hecho ahora si no he timado a nadie? Cállate ya, un poquito estuva, la verdad, coño. Pero si no he hecho nada. Tú nunca has hecho nada. ¿Cine? ¿Pero qué está ahí yendo de cine, camerunés? Yo no sé ni cómo, coño, sigue respirando a día de hoy. ¿Cómo lo llevas, Apen? Ahí. Ahí está subido. Claro, es que el punto... Vale. ¿Cómo lo veo yo? Es una fumada a matarle. Si no estuviesen los dos agentes... Sí, pero es una fumada, tío. Es una puta fumada a matarle. Y lo saben, tío. Eso ya se le da a Oswald y que realice una comprobación de... De tanto de la SIM como todo lo que tenga subido y del teléfono. Listo, pues ya puedes quitar el dispositivo y lo meto en un maletín. ¿Me lo llevo? ¡Ay, me falta, Dios! Je fais it to the hall. ¿Qué? ¿Habéis acabado de ver lo perturbado que está? La verdad que sí. No voy a encontrar nada. ¿Por qué lo has borrado, brazo imbécil? ¿No? No preocupa, hemos hecho un... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a pegar un tío ahora! ¡Aparta! No dispara, coño. ¿Cómo no dispara, coño? Hemos hecho un clonado. Tenemos todos los datos de este chico. No va a sacar nada. Mira cómo se regocija, cabrón. Te voy a decir una puta cosa. Y te lo voy a decir. Como tú te vuelvas de ahí. Por un caso como el que tú tienes de ascoso y le tiré a las polladas de esta, te lo culo que voy a ser yo el que te mande a Fedela. Te lo voy a ser yo el que te mande. Y no es mejor... Hace un poco detenido mogambo que te den por el culo día y noche hasta que te sangre el puto recto y te salga el puto colon por el culo. No es mejor... ¡Vaya, boca! No hables una puta mierda de los juegos que te estallo ahora mismo esto el paletín en la cala. 10-4. Ni 10-4, ni polla. Silencio. Cómo se ríe en vuestra cara. Hola, 33 meses. Tú tranquilo, que vamos a hacerle que la ley sea la que se encargue de... No, pero si no me estoy oriendo de nadie. Otra vez. Y si cae la puta boca de cojones no entiende, mierda. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Pero aquí no pintamos nada. Ya no sé qué más decirle, güey. Olvídate. Y hagan lo que tengan que hacer. Porque solo se me ocurre una cosa más, güey. Lo único es que cuando lo manden a Federal pillarlo, pero no sé si lo van a hacer. No tengo ni idea. Creo que ni siquiera pueden encerrarlo. Es lo peor. ¿Y qué le parece si hacemos otra cosa, güey? Le ponemos una bomba en el coche, güey. El Listerine. He retorcido hasta decir basta. Pero no va así. Ábrale. Estamos intentando no hacer ruidos, Listerine. Pero puede pasar una explosión, una desagración espontánea de esas, güey. Sí, podríamos abrir los conductores de gas de toda la Federal y que muriesen todos los presos también para que muera él. Ábrale. No puedo pensar en mi hijo. No puede ser esto. Necesito. Ok. Entreténgalo, güey. ¿Y qué harás? Yo me encargo, güey. No consiste en que te cargues tú, yo u otro. Consiste en que el momento en que este hombre desaparezca nos van a caer con todo encima. Y tengo protección, pero está a ciento punto. Pero escúchame un tantito, güey. Usted les dice que yo me he ido con mi mamá, güey, a dormir. De hecho, deberías. Yo me lo llevo, güey. Pues no, porque es sábado, pringado. Pero es verdad. Yo me lo llevo, güey. Lo monto en un coche y lo hago desaparecer. Hasta que no sepamos si se va a Federal no se puede hacer. El Listerine. Ábrale. Si averigua si se va a Federal, no lo harás tú. Lo haremos los dos. Ábrale. Debe un segundito, güey. Escúchame un tantito, güey. Yo sé cómo se ve. Yo sé cómo se ve. Auténtico cine lucense. Puro cine turco. Se fueron afuera, voy a hablar. Qué bien lo hace ese hijo de punto de Stuart. Es que no sé qué, no sé cuántos y que están mirando números y, güey, y cosas y prisión y no sé qué, güey. Muchos de ustedes diréis. Yo qué hostias voy a decir. Decid vosotros. Que sois los listos. Y vosotros los duros. Los saberos todos. Mira, tengo las mismas ganas que ustedes de que este tío no pueda pisar la puta calle. Sé que ustedes no queréis ni que vea la luz del sol. Pero a vuestra manera tenemos compañeros colaterales. ¿Es así de sencillo? Estamos en su jurisdicción. Y yo solo soy un subinspector de mierda. Esto me gusta de las riendas. Las tiene tu jefecito. Maldita la hora. Sé exactamente cómo lo haría él. Sí, sí. Con la ley. Maldita la hora en la que hice un dato con vosotros. Apliquemos la ley entonces. Fénix. Entra. Bueno, entran los dos. Pero me acuerdo de tú no. Señores, a ver. ¿Qué te iba a decir? Yoldo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ganado fedelade, chicos. Y ya como es nuestra jurisdicción. Y la fedelade también. Pues no preocupa que nosotros ya nos encargamos con el ganado. Desde que la distancia de este chico allí sea muy bonita. O lo que podemos hacer, güey, es trasladarlo, güey. Y mientras que lo trasladamos, pues seguimos investigando a ver qué más le podemos hacer. ¿Le parece bien eso de que…? Por ley tenemos los 57 meses, ¿vale? Que llevaría como una pena de prisión bastante larga. La podemos convalidar como una no cadena perpetua, pero sí a una federal, ¿vale? Mierda. Mínimo hasta que se aclarezca todo. ¿Vale? O sea, lo dejamos por ahí y con eso lo podemos meter en federal. O sea, que no se va de por vida a la cárcel. Aguante, jefe. Tenemos cinco años ahora mismo. Sí, cuatro años y medio. O sea, con lo que tiene encima y con lo que le va a venir encima, es para la perpetua 100%. Me parece bien. Lo único que pasa es que le voy a meter estos cargos. Con eso me van a dar para hacerle una perpetua. ¿Vale? Y ya cuando le vengan los cargos se le irán sobremetiendo. O sea, de momento le metemos esos cuatro añitos y luego ya se la aplicará a perpetua. Sí, sí. Un 57 meses mínimo lo va a tener. Más lo que le va a caer luego de las demás denuncias que tengo por encima. Órale. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece si hacemos una cosa? ¿Qué os parece esto? También tenemos derecho a la prisión preventiva. Si no me equivoco. Oldon, prisión preventiva en la instancia en una denuncia de comisaría pendiente de una vista judicial para hacer un clarecimiento de hecho y llevarlo a las cortes y que hay distinta y sentencia. Eso no sirve de nada. Eso es lo de antes, Gordon. Oldon, cinco años se va a estar mediante un avistamiento legal de una posible aplicación de cargo, la cual dará una vista judicial de perpetua. Olende. El chico se ve en la comisaría a la penitencialidad de Caláctel indefinido por el momento para una mayor aplicación de cargo. Olete, este tío hijo de puta, no sale de la cárcel. Exacto. O sea, ya se lo ha aplicado, ya se lo ha mandado ya a la fiscalía, por lo tanto, ya se puede proceder. Y una vez que yo ya lo he hecho, os encargáis de que está en vuestra jurisdicción, nosotros nos retiramos la LSP. Pero si nos quieren acompañar a encerrarlo, para que vean cómo lo encerramos sin problema, güey. ¿Qué les parece? No sé. ¿Les parece bien o no, güey? Me parece mal. Órale. Pues acompáñenos, güey. Es decir, que me coste mi gata. A partir de este mismo instante, no le cae una perpetua, sino que está en revisión de cargos con una pena de los delitos que habéis mencionado antes. Por lo tanto, más tarde se le aplicaría a la perpetua, no ahora. Efectivamente. De carácter definido, se va a mantener en la instancia de Federal. No me sirve, no me sirve. No me sirve. No va a salir, jefe. No va a salir. Escúchame, pues entonces me lo llevo yo. Vayan tramitándolo, güey. Y me dejan hablar un momentito con el jefecito, güey. ¿Qué les parece? Sí. Venga, Licho. Háblale con el jefe, tú, de eso. La pregunta es muy clara, Lizerín. Escúchame un tanto. Si este va a la perpetua, lo mato yo. Escúchame, güey. Escúchame. Ey. Hacemos una cosa, güey. Que lo lleven, que lo trasladen, güey. Que le pongan eso que le van a poner, güey. No se preocupe por eso. Que se lo pongan, se lo imputen, güey. Que lo vean entrar dentro de Federal, güey. Y una vez que entre de Federal, entre de Federal en nuestra jurisdicción, güey. Entramos nosotros, güey. Y hace usted lo que tenga que hacer, jefecito. Y no se va a enterar nadie, güey. Bien. Sí. Si ya está condenado, lo hago yo. Órale. Perfecto, güey. Perfecto. ¿Les parece bien? A ojos de todo el mundo, güey. Va a parecer que lo hemos encerrado legalmente. Sí, sí. Yo lo único que quería saber es si va a perpetua. Nada más. Vale, sí, güey. Que yo estos trámites legales y Feni lo hacemos muy bien, por algo. Ya lo sé. Yo por eso solo te pregunto, Chino, si va a perpetua. Como va a perpetua, le va a dar igual ir a la cárcel que que yo le meta a dos tíos. Sí, a la zona de aislamiento y le pega a la de Dios. Te lo incluimos. Aquí ha sido un mogambo y a tu mapo bulo. Excelente. Listo, venga. Vamos a llevarlo ya. Hombre, ya. Sago blindado y hacemos tal lado. Y saquéis patrulla. Ponéis para ese patrulla allí atrás y pongo blindado. Vale, sí, ahora vamos. No se preocupe. Javecito. ¿Qué le voy a decir un tantito, güey? Un tiro capaz que no. Porque ya sabe que meter ahí en Boiling Brook armas de fuego es complicado, pero... Yo tengo unas cositas que a ti le interesa, güey. Ok. Venga, cójalo. ¿Qué quieres que le meta putos tiros con balas de goma? Necesito el pincho, güey. Escúchame. Órale. Esos son los hierros que tienen por allá, güey. Yo quiero llevármelo al monte y pegarle un tiro y tirarle al agua. Ni pincho ni hostias el glicerín. Órale, pues lo metemos, güey, y lo sacamos. Eso. ¿Qué tantito? Eso va a ser. Órale, perfecto, güey. Óigame, compadre, ¿me escucha? Compadre. ¿Qué? Levántese, güey. Te vais a ir a un par de añitos a la prisión, ¿de acuerdo? ¿Puedo hablar antes con el sheriff? Sí, en un ratito, güey. No se preocupe. Antes de nada. Me gustaría hablar con el sheriff. Hables con él. Le doy cinco minutos, güey. ¿Puedo hablar contigo, sheriff? Quieres hablar tú. Animal. Sheriff. ¿Tienes madre? Todo el mundo tiene madre. ¿Alguien que te mira con orgullo? ¿Que te sostiene en sus brazos cuando el mundo te manda? Sí, pero aléjate de mí. Me ahostias. Perdón. ¿O acaso has olvidado lo que significa el amor maternal en tu búsqueda ciega de poder y control? Puede que no entiendas lo que eso significa, pero yo sí lo hago. Mi madre siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando los demás me daban la espalda. Sus palabras, su aliento, era mi refugio. En medio de la tormenta, su amor incondicional, mi fuerza. Estás trastornado. Me parecía, perdido. ¿Qué hay de ti? Está todo preparado, güey. Yo solo estaré trastornado si no salen las cosas como yo quiero. ¿Sí? ¿Hay alguien que te recuerde lo que eres? ¿O más allá de tu uniforme y tus órdenes? ¿O eres solamente un instrumento frío sin corazón, siguiendo las órdenes de aquellos que no entienden el verdadero significado de la humanidad? ¿Sheriff? Escúchame a mí a hostias. Quizás algún día, cuando las obras se despiden y veas al mundo a través de ojos claros, enterarás verdaderamente la tragedia de tus acciones. Hasta entonces, sigue adelante con tu deber. Pero recuerda que cada vida que tomas deja una cicatriz en tu alma. ¿Una cicatriz? En tu alma que nunca se ha logrado. Sácalo de mi vista ya. Jefecito, escúchame un tantito. Lo voy a subir al patrulla y mientras tanto... Míres en la radio interna, güey. Míres en la radio interna, güey. Míres en la radio interna, güey. No lo aguanto. No puedo evitarlo. Lo voy a matar. Debe morir. Debe ver mi arma lo último llena bala. Me da igual jugarme el pescuezo. No puedo ayudar a la policía. Asegúrese que ese mamarracho no salga de allá nunca, ¿de acuerdo? Asegúrese que le caigan todos los delitos que le están que caer, güey. Vale, vale, güey. Cafecito, güey, con usted, güey. Perdón. Abra usted camino hasta la Federal, güey. No le vaya a apuntar que eso se pone nervioso, güey. Esas dos motos se han vuelto a pasar por aquí y se han parado delante sin haber un stop. Vale, son los moteros de siempre, güey. Espérese un tantito. Vale, Sánchez. ¿Qué pasó? Vamos de encuentra, güey. Sí, váyase de aquí, por favor. No me vayan a liar por acá, por el norte, güey. A vender drogas y a fumar, es súper fácil. Vamos. Gracias, hasta luego. Buen servicio. ¿Pero esto qué es? Bien, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a curtir al canal! ¡Suscríbete al canal! al final. ¡Agárralo de los brazos! ¡Llévalo al coche! Es hundido en tu propio abismo. Yo si me muero ya se acabó. Tú te vas a hundir en tu miseria. Hoy ya estoy hundido, amigo. Que sepas que después de esto ya no hay vuelta atrás. ¡No! Porque nunca más estarás aquí. Efectivamente. ¿Te necesito? Sí. ¿Qué tantito si no cogemos el coche, güey? Por las cámaras y todo eso, güey. Agarremos ese de allá, güey. Escúchame. No te preocupes. Hablaremos con los de la Federal. Aún siguen mis órdenes. Órale. No me preocupa eso. Órale. ¿Puedo hacer un par de llamaditas antes? ¡Sí! ¡A Júpiter! De mi madre. Por lo menos. Bueno, señor. Tenga un buen viaje, muchacho. Buen trabajo, chino. Nos veremos en el más allá. Qué buen día hace hoy, ¿eh? Es un buen día para morir, amigo. ¿Nunca has pensado que la muerte sería tu salvación? La muerte es el camino más rápido para llegar a la verdad verdadera. o es de nada. Sí, pero no por esta... por este, ¿cómo decís? Los caminos, ¿no? No creo que este camino sea el mejor. Y una pregunta. Tú, ¿qué pasa contigo? No sé, ¿alguna vez has... ¿Estás detenido? No sé. A... ¿A reflexionar sobre tu... El precio de tus acciones? ¿Eh, sheriff? Mira. Yo... Estoy vivo única y exclusivamente. Estoy aquí. Por mi hijo. Por tu hijo. Esto lo entiendes, ¿no? Sí. Pero tú sabes lo que pasa contigo, más que tu hijo. Yo creo que sigues adelante, cagado por el deber y la obediencia, sin pensar en las consecuencias de tus actos. Es de tu problema, que te hundes tú mismo en tu propia misericordia. ¿Sabes qué? Mi Dios ya me ha castigado por mis pecados. ¿Y tu hijo? Yo de tu hijo. ¿Y sabes quién ha pagado? Tu hijo. Mi hijo. Así que lo único que voy a hacer... Lo único que voy a hacer... es recuperar y enmendar el error. Cuando tenga que irme, me iré. Yo ya lo he hecho mal. No voy a cambiar mi decisión y mi forma de ser por un pazguato como tú, que está loco. Y que no cree ni en el cambio ni lo tendrá nunca. ¿Y tú no estás loco? Te hago otra vez la pregunta. Tu hijo. ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo estará más feliz. Sabiendo que un hijo puta como tú no está en la calle. Tu hijo está muerto, ¿verdad? Slytherin, ciérrale en la boca o lo mato en el coche. Lo que voy a hacer va a ser escupirle en la boca a tu puto hijo cuando esté muerto. Yo también. Lo voy a matar. Slytherin, tápale la boca ya. Me lo voy a comer. Y luego me reiré encima tuya y me haré desde el cielo. Cada gota te caerá en la cara y será miado mío y sangre de tu hijo. Listo. No, 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 no. ¿Pasar o güey? No, vamos a ir a otro sitio. Parala. Vas a pagar, cabrón. Vas a pagar. ¿A qué nos van a ver? Necesito estar muy cerca. ¿Quién nos va a ver, Listerin? Bueno, es que pasa, güey. Tienes mucho miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¿Quién es su hijo? Sí. ¿Quién es su madre si le quiere pegar el tiro aquí sobre la mesa cuando se come una hamburguesa, güey? No nos van a ver aquí, Listerin. Me engancha el hijo puta a este. Órale. Ahora sígueme, Listerin. Confía en mí. Buen día, Listerin. F shaft. ¿Qué pasa? Están yendo a ruedas Sí, sí Déjalo Más para adelante, güey Sí, sí, sube Órale ¿Por qué camino, jefe? Derecha Órale Todo va a ir bien, no se preocupe Está usted en las mejores manos, güey Malito enfermo Un poquito más el lucerino Órale ¿Has visto? No sabe nada de lo que está pasando Nada entiende Podremos subir por aquí Dejame que revise Baja por aquí Y es para mí el lucerino Aquí abajo Vale Avanza Por aquí Sígueme Por aquí Por aquí Jefe, ya entiendo lo que quiere, güey Ven a la izquierda Y podemos, güey Claro que podemos Pero estresa con un ojo, güey Porque oí un Puma, güey Sí, sí Ya lo oigo Será alimento para ese Puma Avánzame Avánzame a hostias Engánchalo Engánchalo Sí, yo lo voy a hacer tirar yo, güey No le gusta el campo, güey Respire la brisa, güey El agüita, güey Está ahí el Puma Vale, pero parece que es para tílico el Puma, ¿no? Ya se lo hubiera Échale un ojo todo el rato Vale De rodillas ¿Quieres decir algo? Primero, no he hecho más deporte Tome puta vida Sí Es cierto ¿Cómo te sientes? Tranquilo La verdad No sé, a lo mejor algún día cuando la muerte llama a tu puerta Te frenterás al juicio final y seré yo Y tu hijo ¿Recuerdas lo que dijiste de mi hijo, verdad? ¿Cómo? En el coche Una escobida de Puma Con su permiso Sí ¿Puedo? Claro Aprovecha los truenos ¡Dispara! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El Puma era el reto, supongo Que sepáis Le iba a dejar hablar Pero como dijo eso de mi hijo Pero como dijo eso de mi hijo O sea, eso ha cambiado mi... ¿Sabes? Lo siento por él Lo ha hecho muy bien Pero... Lo que dijo del hijo es lo que le ha cambiado ¿Qué? ¡Aquí bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! Vale ¡Vámonos! ¿Qué le iba a decir? Dime Pues que el vato este, güey Antes de que usted lo metiera para allá, güey Le dejé escribir una notita, güey ¿Qué ha dicho? ¿Sabes? Le iba a dejar esplayarse, pero... Por lo de mi hijo, no... No pude ¿Sabes? Me gusta que tengan una muerte digna Pues... Pues no sé si es desde lo que ponía en la nota, güey ¿Qué decía? Tenía una cara sonriente, güey Y me había escrito que... Iba a saludar a sus chistores del infierno Lamentablemente, Lizerín Yo también lo voy a hacer Yo también lo voy a hacer Olé... Le digo la parte positiva, güey ¿Cuál? Sí, güey... Vamos al infierno, güey Podemos quebrarnos al mamavergas ese otra vez, güey Sí... Es que ve que son". ¡No sería la primera vez. Bueno, Rizzerín. Parece hasta que el tiempo está con nosotros. Después de la tormenta siempre llega la calma, güey. Te diré una cosa, Rizzerín. Vale. Tenemos que anclar un par de cosas en la Federal. Eso lo haré yo por la noche. Vale. Tengo un contacto, el que está justo en la zona de... ¿Las aves? Sí. Hay que borrar ese material. Obviamente el material está borrado, pero hasta que se den cuenta, tenemos tiempo. Hay que distraer. Tenemos que presentar un informe falso o algo. Me gustaría comentarle una cosita, jefe. ¿El qué? Pues es que... Es que vamos a ver, güey. Con todas esas fuerzas que vamos a hacer, güey. Pues... Como que en algún momento vamos a tener que desaparecernos, güey. Sí, Rizzerín. Todo lo que estamos haciendo... Tiene un fin. Y el fin es irse. Y yo quería pedirle, güey. Don Henry. ¿El qué? Yo... Yo confío en usted, jefecito. Pero yo necesito, pues... Pues en cuanto... Nos vayamos, güey. Llevarme, pues, a mi mamá, güey. ¿Elizzerín? ¿Elizzerín? Te llevarás a tu mamá y un fajo de millones. Órale. Pues así, sí. Bien chingo, güey. Y te garantizo, Elizzerín. Que si por lo que sea yo... No consigo llegar hasta el final. Tú tienes asegurado un camino. Nada va a caer sobre ti, Elizzerín. Órale. Si usted no llega hasta el final, yo tampoco, Henry. Piensa en su mamá, Elizzerín. Aquí o llegamos todos o no llega ninguno, güey. Estoy siempre con usted, Casnar. La comida. Es que esto de no poder ver la comida, tío. Es que cuando se pone sentimental se le olvida de comer, güey. Sí. Déjemelo ahí, güey. Sí, sí, sí. Disculpa. Venga. Parale. Al hospital. Muchas emociones. Slytherin. Dígame, güey. Húbrame un marca comidas. Sí, 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 sí. Vale. No un marcapasos. Un marcapasos. Un marcapacomidas. Qué putada. Es que con las barras de cine no veo la comida, tío. Tío. Vale. Para la próxima vez tengo que saber esto, eh. Es que mira, si pones esto, no se ve la puta comida, tío. Me cago en la puta que parejo. Y mira que lo pensé. Digo, voy a comer un poco. Nada. Ya se me ha olvidado. Hostia, no me ha pasado esto en la vida, eh. De morirme por inanición en cualquier movida, eh. Yo creo que se gasta muy rápido, la verdad, eh. Tengo que comer bastante a menudo, la verdad. El karma, ¿no? Sí. Se ha avisado a los médicos. A ver si me atienden rápido, coño. No me jodas. Vale, sí, llame al doctor Manhattan. Llame al doctor Manhattan y al house. Órale, órale. El doctor Manhattan es un buen amigo mío. Va a alucinar, wey, cuando lo vea. Es como que cuando lo bautizaron sabían que sería médico. Doctor Manhattan. Vale, pero usted no conoce al legendario doctor Manhattan, wey. Dame unas enchiladas ahí como de lado. Órale. Si no me dan el jardín entero. Órale, doctor Manhattan. ¿Qué pasa, wey? Doctor Manhattan. Se lo llevó a la camilla, wey. Se lo olvidó de comer, inanición, wey. Y que algún de churro. Órale, se lo dejo pues aquí encima, wey. Sí, sí. A ver, Manhattan es usted un crack, wey. Por supuesto, of course. Manhattan, he sufrido una desinertación grave. Estoy a punto de desmayarme. No te preocupes, soy el médico más rápido de todos. ¡Ja, ja! ¡Eso es mi churro! Tengo pulsado la E, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Me lo dice para ser atendido por 300. Ah, tengo que esperar. Vale, espero, espero, espero. Ah, vale, ok. Te da la opción de tirar de la E. Vale, 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 vale. No es que me cobra una mierda, loco. Qué putada. Bueno, cosas a pulir, chicos. Porque es que lo de la comida es una movida. Siempre... Tengo que tener cuidado. Lo que tengo que hacer es poner a bandas negras del OBS, tío. Es lo único que... Que tengo que hacer. Es que si no, no veo cuando me muero de secio de hambre, tú, de loco. Responde al 2, no lo he visto. Seguro bien amigo. Si. Si. Ves una buena garganta. Me encanta. Seguro. Esas mentiras del mundo del mundo. El verdadero blanco. O el verdadero blanco. Si, espero. Me gustaría buscar a un señor. De México. Si. Seguro bien. Bueno, chicos, muy chiquitos. Cuidado. Gracias. Tiene que estar por allá en un cuarto, Manzana, búsquelo Sí, sí, busca al chino Este es un tratito que Manzana Encuentra al chino, güey, y el chino vuelva a salir, güey Los chinos como que se agobian en sitios así como laberínticos, ¿no? Vale, sí Se pierden, bueno Y eso porque todavía no conoce a Otto, güey El informático Un cuantito que lo conozca, güey Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco nunca He conocido con Otto, güey, pero bueno A ver, chino, estoy bien ya Ya está, vino el doctor Manhattan Ya sé que los chinos se agobian en laberintos Es muy complicado Ah, tengo buena noticia Hostia, y ahora el puto abogado Sí, dime No, ya es informe, ya está todo tramitado De todos los trámites de FEDLAC Bien Ahora, le ha ido todo, güey Hay único problema con esto, chino Pues Tenemos que... Bueno Las cámaras no van a gastar, obviamente Hay que borrarlas y... Esperar Que tarden lo máximo posible en darse cuenta No se preocupa, yo llamo al alcaide que se encargue Perfecto Lléveme para allá, no quiero andar más Estoy cansado Vaya día llevas, eh, chino Oye, pues lo que te has bajado lo que no he trabajado nunca, eh No, no Cuando viene, vienes That's my boy, Chinese guy Oh, fuck Era el coche del abogado, bien hecho Es que no lo vi, güey Pues qué casualidad, yo hubiese hecho lo mismo con viéndolo Dale flejado, eso está homologado Me dio como un bajoncito, güey Sí, sí Buenos días Buenos días Ostias Baja eso, el Ithrin, baja eso Es que no puedo ver a este hombre, güey Lo veo y me pongo nervioso, güey A ver Yo también me pongo nervioso cuando te veo ¿Qué sucede? Bueno, los tres tenemos temas diferentes para tratar, así que... No me jodas Sí Vamos a ver En realidad, no Solo venía a visitar Ah Es usted ¿Quién es usted? El de blanco El de blanco El representante de Dios aquí en la Tierra Y con tu espíritu Amén Amén, Jesús William, hazle... Otórgale lo que hablamos Dale, mejor en privado Vale Bueno, pues Podemos pasar a hablar con ustedes Sí Dale Sí En privado Vamos Muy privado Jesúsito, güey Jesúsito, güey Voy al depacho Órale Yo me quedo afuera, güey Quiero hablar en privado, güey Excelente Ahí se está De acuerdo Si me vuelve a llamar Slytherin, le parto la madre, güey Bueno, le agradezco que me atienda Dígame, abogado Gracias, Sly Tengo una propuesta Bienvenidos Dos, en realidad Dos, en realidad Mira De abomado De abomado De abogado, efectivamente ¿Por qué? Porque el abogado brasileño está metiendo mierda a Emi ¿Y sabe quién se ha metido a ayudar al subcomisario y meter mierda a Emi? Oh, conocí al abogado brasileño Muy majo, eh Bueno, porque no sabe lo que hace luego La competencia es leal, es terrible Ya Eh, mira Se ha metido Gordon ¿Sabe quién es Gordon, el inspector? Sí El inspector Gordon se mete a meter mierda Y me dice que va a hablar con el superintendente Para hacerme fiscal ¿Qué pasa? Que todo esto a cambio de que yo le hiciera un convenio con el palito de Iner Que es el único restaurante de aquí del norte Que supongo que lo conocerá, ¿no? Ah, ha de faginado Muy bien Dígame, Lidri Mirenme allí el comunicado ese que le he puesto De lo que acaba de pasar, güey A ver si le parece bien, güey Excelente, mientras escucho a este hombre Órale, míralo, güey Total Prácticamente la policía del sur ha hundido al palito de Iner Económicamente hablando A cambio de una promesa que me hicieron a mí De hablar con Conway para hacerme fiscal Bien ¿Qué pasa? Que me intentan quitar la licencia Gordon y el subcomisario Holiday Básicamente Oh, Holiday A lo que cuando yo me voy Gordon le menciona lo de fiscal Y los dos Y los dos Mientras me voy Escucho cómo se empiezan a reír Del tema de que yo fuera fiscal Fíjese usted Creo que se rían de usted Puede ser, sí Entonces, he aquí mi siguiente duda ¿Usted está por encima O por debajo del superintendente Conway? Estamos a la par Son exactamente iguales En funciones, sí Magnífico Eso quiere decir Que solo hay dos personas en esta ciudad Capaz de nombrarme a mi fiscal El superintendente Y usted Sí Sí, sí, sí Yo podría hacerlo, sí Muy bien Pues aquí viene mi negociación Primero, William Sácale lo que hay en el malete Esto, bueno Es un regalo Atento, Williams Le va a interés Sí 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 de veneno de serpiente 5 años macerándose en el sudeste de asia licor de serpiente sí bueno no pero sí sí pero escúcheme un momento vamos a intentar ir al grano fuerte porque tengo que irme a descansar hoy ha sido un día largo y tedioso le voy a enseñar el material sí por favor quiero ver los verdes y los alcoholes lo primero si usted me hace si usted me nombra fiscal le voy a hacer un convenio con el tequila bebidas gratis de por vida todo el material a ver y después también le doy ahora después se da aquí mi postulación como fiscal de san andreas creéis que soy un hombre que se convence con facilidad y un hombre que unas simples botellas cargadas del licor del demonio le van a convencer de hacerte fiscal el abogado por eso te voy a dar el trato de tu vida williams adelante como fiscal mi poder se equipara al organismo judicial de este estado una carta blanca para tu jurisdicción y todos tus agentes pero las cartas blancas no tienen nada estarán escritas por lo menos que pongan eso con carta blanca me refiero absolutamente todo lo que quieras hacer te lo legalizaré todo god damn it williams el trituelo it's fucking negotiation that this lawyer saying to you i don't give a shit about it i only want to do our negotiation jurisdicción en el sur y una carta blanca para ti y para todos tus agentes solo necesito que me nombres fiscal y te lo tramito le tengo hasta el borrador hecho le pido un poco de respeto hable usted nuestro idioma la gente no lo entendería es correcto con un que hable en inglés yo se lo digo se lo digo god damn vale pues es una oferta jugosa si está bien no sé yo mi oferta viene aparte la del convenio tiene yo tengo el borrador solo tiene que usted copiar el borrador escribirlo en su propio papel y emitirlo no tiene que escribir nada y te nombraría fiscal y haría que conway se cabrease conmigo no bueno conway ya no tendría nada que decir no tendría nada que decir pero luego los dos de cabeza para quien son bueno conway es mi cliente seguro que lo entendería bueno mira debo meditarlo con la almohada ya eso sí que es importante tienes que darme un día un día sí muy bien porque es un marrón el que shitty store yes shitty no tenemos shitty aquí le voy a dar el borrador que busque para usted y se lo queda lo lee lo medita sí déjeme el borrador en la mesa le echo un vistazo y lo medito con la almofada es ahí el papel que usted debería emitir eso es lo que usted tiene que emitir copia exactamente ese contrato tal y como yo lo he escrito más es un trabajo sucio eh en efecto ostias que cabrón y solo faltaría firmar bueno tiene que emitirlo usted claro lo emite y yo le doy el papeleo de absolutamente todo lo que usted me pida incluida una jurisdicción especial en el sur para todos sus agentes no eso no porque es más trabajo lo otro me parece bien fue fantástico ok y si hay que hablar de dinero tengo contactos que están dispuestos a financiar a financiar este ascenso digamos si fuera adiós amperogil lo siento lo siento es algo que no puedo evitar bueno me lo voy a meditar esta noche sí cierto y mañana os daré una respuesta oye dime sabes que fui yo quien le cállate ah sí sí querido fui yo el que provocó eso vaya dos bueno no sé podías ser peor podías ser alopécico bueno pero bueno sí pero bueno para eso están las caracoles claro bien pues lo pensaré esta noche entendido fantástico el convenio debo pensarlo también la última vez que firmé un convenio lo pensé durante unas 15 horas tú piensa que es muy jugoso bebidas gratis para ti le voy a decir algo william compañero si todo esto si todo esto no lo convence seguro que un maletín con 50.000 dólares pueden hacerlo ¿verdad? BAM podría ser pues medítelo lo meditaré que tenga una buena noche y cuando recuerdo cuando me piense en mí míreme fijamente porque llevo la camiseta la corbata y un pin con los colores de la bandera de América hijoputa no soy gay no voy a pensar en ti bueno por cierto sherry que paso mi contacto para que lo tenga ¿vale? si ahora saque ahí el teléfono y yo ahí tiene listo magnífico bien queridos amigos espero que esta resolución es de gamo en puerto será un placer meditar por favor excelente excelente si 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 god damn yeah baby yeah that's true my boy come on man muy bien come on man salí de la sala ya come on rana fuera hostias de mi sala dios ese pitido que cojones es alarma debo dormir terijo oficina no es esta es la de la derecha que coño ha sido eso cojones que coño por el rabillo del ojo pero han oído ustedes eso o si he sido yo como que has sido tu he fulminado un coche con mi visión divina me cago en dios el doctor no habla feme señor ah perdón abogado vaya por dios le recomiendo a usted ir a misa abogado si si sirviese de algo ir a misa bueno yo me voy a meditar hasta otra abogado suerte medítelo joder medítelo vámonos chino dios que pasa si lo se le informare de cualquier actividad vámonos que tengo que dormir si señores me voy a la verga como dice slithering el cura el cura el cura que quiere cura no lo se solo dijo que debería mirar no a mi me estaba hablando de los caminos vinibidosos y lascivos del cielo y de dios que quiere pasar el dragon can adios no cojan no cojan los tubos esos no cojan los tubos esos que tenemos arriba wey no has sido tu pues bien hecho ay dios mío santa madre celestia qué pasó wey escucharon el 3 do wey ah no quería hablar con el sheriff un momento hostias sí acompáñeme los tres por aquí por aquí Virgo cuéntenos le comentaba a su señor agente este como era Henry my name is Henry Williams le preguntaba a ver si le parecería normal lo que acaban de hacerme en la ciudad que resulta que yo regento la iglesia de Gil Valley la que tiene el cementerio ese grande sí y se ha fallecido una señorita que lo ha anunciado ahí en las noticias en el hospital y resulta que se ha ido no blasfeme perdón perdonado y resulta que se han ido a celebrar el cementerio y el cementerio del entierro sin contar conmigo a usted que le parece esto me cago en los clavos de cristo mira a mí me parece algo digno para que analice usted pero sabe usted no es mi jurisdicción si voy allí me pongo allí serio vendría con wey y me diría ¿qué haces Henry? ¿qué haces Henry? se me está poniendo y di ¿qué pasa? bueno bueno el otro día falleció un agente y con wey fue el primero en ponerse en contacto conmigo para celebrar el entierro es que con wey va un poquito al lado que vale caliente pobre hombre está muy deprimido sí está muy mal yo creo que es por el tema de ser policía simplemente necesito necesito ayuda de las fuerzas del orden no voy a permitir que se celebre ni un solo entierro más en mis cementerios sin contar conmigo escúcheme es dinero que pierdo creo en dios fehacientemente y por dios le juro me cago en san cristo que nunca más le van a hacer perdón nunca más le van a hacer nada a la iglesia eso te diga lo yo es que me cago en san dios siempre no perdón perdón ni de dios que no celebrarán ningún entierro más ahí eso no es tan bien yo te digo una cosa padre me escucha tenemos palas wey tenemos palas wey ¿tenéis qué? palas wey Padawan palas palas wey palas wey palas wey ¿qué es eso? que tenemos palas para cavar hoyos sí yo tengo una aquí es decir que desentierre el cadáver ¿es usted zofílico? ¿necrofílico? ¿no? ¿me estás diciendo que tiene palas? ¿qué quiere que haga? no queremos desenterrar ningún cuerpo ¡está usted loco! si lo quieren enterrar que lo entierren en la montaña si lo entierren en mi cementerio eso me pertenece a mí es mi dinero mira mira la pala es transparente son unos modelos ¿qué dice de pala transparente jefe? no la he visto a ver mira mira como le palea los pies ves como sabe entonces ustedes no me van a ayudar ¿no? porque son impotentes en la zona sur pues por supuesto que no están impotentes en la zona sur perfecto pues ahora tendré que ir a hablar con Conway pues hable con el Conway escúcheme no es que seamos impotentes no entran dentro de nuestra competencia como agentes de orden público del estado de San Gandalea en este caso del condado de Blaine exacto claro oh my man the fucking god pues nada pues iré a hablar con la policía a ver qué está pasando claro pregúnteles a ellos igualmente yo que sé vuelvo otro día si ve usted que no le hacen nada y me intenten echar un vistazo por allí a ver qué pasa a ver si me llevo un hijo boca que buena gente es usted yo me preocupo por dios y vamos a pachas y ahora me gusta más dios que nunca si hombre si usted y yo hablamos el mismo idioma padre que le iba a decir vaya usted con dios con su espiritu y viva Cristo eso es viva Cristo que viva Cristo con los clavos de la puta de Cristo que no blasfeme perdón me ponga yo resto van a ver todo lo que es esto venga buen día buen día buen día para toda la gente vale buena noche jefe que descanse bueno chichino buen trabajo mañana te ascenderé ole entonces soy teniente si pero no se cuentes al licein no le digo nada bueno amigos madre mía las dos de la mañana me he fumado un petardazo que se te va la almendra buenísimas noches a todos espero que hayáis disfrutado un montón nos vamos a ir con este día magnífico y maravilloso tengo que mejorarlo de la comida la verdad vaya puto fe y loco vaya ruptura de la atmósfera bueno son cosas que ha pasado a veces el tema de hacerlo así en directillo es lo malo gracias un claro 26 meses a 2 muchas muchas gracias tío adri de porto los 3 me alegro tío muchas muchas gracias muchísimas gracias un abrazo tío me cago en toda tu puta madre un abrazo tío suzy quevedo también con prime grande un abrazo gracias a pipe con la sub regalada gracias a todos por las subs a brunencles con el prime a de king jaca con la sub grande gracias también a arcantu a ivancito a álvaro gracias también a quien más que suscrito ahora a elías muchas gracias a todos los que habéis suscrito que no he podido agradecer igual porque estaba medio centrado lo siento y nada muchachos que descanséis buenísimas noches y mañana más abrazos cuidaos que intentos Gracias.